¡Hola! Vamos a hacer otra vez Phantasy Star Online 2, domingo, juegos multijugador y eso. Phantasy Star Online 2, porque en eso estamos. Ya tengo el nivel al máximo. Ya tengo 85, 85 por fin. Así que eso es bueno. Podemos dedicarnos a hacer cosas un poco de más alto nivel. Y ya desbloqueamos el modo experto, hicimos todas esas movidas. Dije que voy a explicar algo de afixes. Así que voy a hacer un afix sencillico sencillico. Como tengo el arma esta de 14 estrellas, que está aquí, que básicamente es de la misión esta que, si os acordáis, está este mes a hora limitada y las armas estas las regalan. Por ejemplo, ¿cuántos objetos de estos tengo? Pues casi podría hacer otra nueva, seguro. Ah, no, solo tengo 780 certificados. Pero con esto me da... no para hacer una de 14, pero una de 13 seguramente sí. Como tengo el arma esta de 14 estrellas, que es la que te regalan con el aniversario este... Como está en el evento del sexto aniversario, quiero decir, puedes cambiar, si le doy a la opción correcta. Por 100 pases de estos, un arma de 13 estrellas. Que luego, si te compras 6 de ellas, las juntas, puedes desbloquear el límite a 35. Eso ya lo explicamos. De hecho, son estas armas. Y luego, con 900 piedras... con 9 piedras, que con un poco de suerte seguirán costando 100. ¿Dónde están? Tengo unas cuantas piedras compras, por si acaso. Creo que esto lo hice en directo, no me acuerdo. ¿Dónde está la piedra que me vendías? Aquí está. Con 9 piedras de estas, que cuestan 100 cada una, te ibas a 100, que aquí está, que es el forjador de armas, digamos, y podías mejorarla a un arma de 14 estrellas. Pero eso no es a lo que iba. Tenemos arma de 14 estrellas, o de 13, lo mismo. Mira, tenemos una arma buena. Como es regalada, viene, aquí están, con los afixes ya puestos. Ciertos afixes en particular. Aquí a lo mejor tendría que mostrar un cierto programa que hay para calcularte cómo hacer los afixes. Oye, Amon, si estás en el chat, venía dentro de poco un día de estos de 10 por ciento más, ¿no? Porque voy a tener que demostrar... Voy a tener que hacer una demostración en directo porque ya tengo preparadas las herramientas. Tengo aquí compras unas cuantas armas, con ciertas cosas cada una en particular. El 22 de agosto... De vez en cuando hacen... ¿Qué es? ¿Una semana o un día? Ciertos días o semanas en los que hay más probabilidad de que los afixes funcionen. Porque, como siempre, semana de 10 por ciento, ¿vale? Como casi todo, y aquí es donde te dejan los cuartos, hay posibilidades de fallar. Y aquí tenemos a nuestro amigo Mónica. ¿Sabes qué? No. Esto hay que hacerlo con Dudu. Si no, no es lo mismo. Tengo que hacer una demostración. Esperar un segundito. En ciertos bloques hay cierto tío, crafteando, porque el Dudu se volvió un meme de todo lo que fallaba. De que has tenido muy mala suerte, pero el dinero me lo quedo. ¿Dudu, estás aquí? Ah, sí, sí. Con Dudu, sí. Que Dudu es malintencionado y se ríe de ti. Y eso mola. Mónica es el tipo de personaje que han puesto de... ¡Uy, lo siento, lo siento, lo siento! ¡Anda, y calla la boca! Prefiero a Dudu. Que por lo menos cuando lo hace mal, lo hace aposta, pa' joder. Pero ¿sabes qué? Prefiero que me jodan. Como iba diciendo, que no, que la tía inútil, otra que no sabe hacer na'. Prefiero Dudu que por lo menos lo hace aposta a las cosas mal. Vale. Si os fijáis, las armas, también las armaduras, tienen ranuras aquí, digamos. 5, 4, 3 afixes. Dudu se burla de ti. Dudu mola, más que la otra. Pero bueno. Tienen ciertas ranuras, cantidad de ranuras. En esas ranuras puedes meterle tú tus propias habilidades que tú quieras, siempre y cuando algún otro arma que hayas comprado la tenga. Digamos que sacrificas armas para meterle lo que tienen debajo al arma primera, al arma principal, al arma que quieres mejorar. ¿Y qué pasa? Que hay probabilidades de que funcione o no. Cuantas más veces repetidas, hasta un máximo de 3 suele ser, cuantas más habilidades repetidas le intentes meter, mejores las probabilidades. E incluso, y Darlink ha donado otra vez, o ha donado bits. 100 bits, como siempre. Gracias, Darlink. Otra vez. Siempre te estoy llamando creo que Dark Link, y es Darlink. Todo junto. Es lo que tiene que fijarse. Pero bueno, 100 bits, gracias de nuevo. A lo que iba, que me despisto. Hicimos ya el grindeo para subir las armas al más 35, para subir ciertas armas o lo que fuera. Vamos a mostrar añadir habilidades, que las habilidades son los afixes que se llaman, porque estos huecos de aquí abajo se llaman afixes. Cosas que les puedes afixiar, que les puedes meter al arma. Si miráis la tercera página de la descripción de las armas, te pone lo que hace cada cosa. Ability, todas las cosas al más 15. Por todas las cosas se refiere S-Attack, R-Attack, T-Attack, defensas, S-R y T, y ya está. Creo que el DEX, aunque diga que todo, no cuenta como todo. Ni el HP ni el PP. Técnica y mutación... Te pone aquí lo que hace cada cosa. Entonces, con lo que tienen mis botas ahora mismo consigo. Más 45, más 15, 15, 10, 4... No es espectacular el arma. Digamos que para un arma competitiva, entre comillas, lo mínimo, y cuando digo mínimo, 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 mínimo exigible, o si no te escupen en la cara cuando te encuentras a la gente, es tener más 60 de tu habilidad principal. Mínimo. Si no es como meh, eres un pringao. Vale, ya digo, la gente muy elitista. Mínimo 60, idealmente, 120, 140, hasta donde puedas llegar. He visto 210, me parece, gente, pero eso ya son locuras, que cuestan muchísimo dinero. Pero mucho, mucho de verdad. ¿Vale? De todas formas, si tienes un arma de 14 estrellas, el daño va a ser decente, aunque no tengas los afixes bien puestos. Este afix, que está en amarillo, por cierto, es el potencial del arma. Esto lo tienen todas. Y si os fijáis, aún no he añadido ningún arma para sacrificar. Solamente con poner este arma, como está el más 35, todas las armas tienen una habilidad oculta. Todas ellas. Que solamente aparece cuando las metes dentro de una fusión. Freyswick. 2% más de daño cuando atacas con el elemento al que es débil el enemigo, el objetivo. Esto a mí me viene bien. A otra gente no le va a venir bien, pero esta habilidad me interesa. Porque justo voy con botas que puedo ponerle el elemento que yo quiera. Aparte. El juego es gratis. El juego es gratis. Lo que pasa es que, ya digo, te pone muchas cosas para llenarte el inventario e intentar convencerte de que compres cosas en plan de pago. Pero no hace falta comprar nada de pago. Nunca. Como iba diciendo, lo que pasa es que hay que grindear bastante. Pero es lo que tiene. Juego japonés. Aumenta el daño que haces un 2% cuando atacas al punto débil. Como además soy bouncer que ya tiene ventajas por atacar con el elemento adecuado, me viene bien. 2% no es mucho, pero no está mal. Y como tengo ahí huecos, pues lo meto. He preparado ya las cosas. Esto tiene cierta complicación. He preparado una relativamente fácil. Le voy a poner fuerza 3. Fuerza es ese ataque. No sé en qué arma tengo fuerza 3. En alguna. Aquí power 3. Ese ataque más 30. Esto ya me daría 30 más de ese ataque. Generalmente a todas las armas le puedes meter una soul, un alma, que es que te la dan los jefes. Cuando un objeto te lo suelta un jefe, puede o puede que no tenga su alma. Quarth soul es el alma del dragón del continente flotante, el quarth dragón, que te da ese ataque y PP. El PP nos hace falta para poder spamear más ataques. Así que me interesa algo que tenga ese ataque y PP. Idealmente. Soul Receptor. Esto ha sido una cosa buena que me haya salido por ahí. Hace que, generalmente, para poder heredar un... Para poder... Para poderle heredar el alma, con poner un arma que tenga un alma nada más, no puedes heredarla. Tienes que poner 2 o 3, mínimo. Creo que son 3 inclusive, directamente. Y aún así hay porcentaje de fallo. Ahora hablaré del porcentaje de fallo. Si pones Soul Receptor, de repente, todas las almas se pueden transferir directamente. Súper fácil. Así que me he buscado una... Me he buscado un arma que tenga power, porque quiero dar power 3. Que tenga... Este alma, en realidad, no me hace falta. Este alma lo he puesto porque hay algunas almas que mejoran la transferencia de otras habilidades. Quartz Soul me mejora la transferencia de power y de espírita. Ataque y PP, que son dos cosas que me interesan. También me interesaría a vida, pero este arma no me la voy a hacer mucho a vida. Va a ser más a PP y ataque y ya está. Así que, esto es uno de los ingredientes que he puesto. El Quartz Soul está simplemente puesto para poder heredar más power y espírita. Y el Soul Receptor para poder heredar otro alma, que es la que realmente me interesa, que es Leone Soul, que no sé si la tengo por aquí. Tengo que tenerla porque estas son las cosas que me he preparado. ¿Dónde está mi Leone Soul? Aquí está, Leone Soul. Que me da 35 de ese attack, 5 de dex, 20 de HP. Solamente uno de PP, pero luego le voy a meter PP de otra forma. Así que... Bueno, no voy a tener mucho PP, pero algo de PP no está mal. Mejor que nada. Vamos a dejar de hablar. Estas cosas hay que mirarlas por vuestra cuenta. No sé si lo voy a poder capturar, pero hay una página súper útil. Vamos a ver, vamos a improvisar un momentito. Justo no tengo para capturar el monitor que yo quiero capturar. Necesito mostrar el monitor. Y ahora no puedo. ¿Dónde estás? Aquí estás. Vale. Esta página, que es pso2afix.no sé cuántos. Buscar pso2afixsimulator. Lo que pone aquí arriba. Tengo... pso2afixsimulator. Aquí si os fijáis, aquí puedes poner, puedes prepararte... Puedes añadir simulaciones de decir, bueno, pues tengo un arma que tiene este alma, que tiene... Power 3, no sé cuánto. Hacerte una simulación y te muestra el porcentaje de poder heredar y todo eso. Aquí te puedes tirar un rato para ver qué resultados puedes llegar a sacar. Pero lo importante es que si os fijáis, las almas tienen color azulito algunas. ¿Qué significa eso? Que sirven para heredar más fácilmente, por ejemplo, Gunesoul, Power, Body, Stamina. Power, Body, Stamina. Zigmor, Power, Spirita. Power es ese attack. Spirita es PP. MinResist es resistencia a técnicas. Y Poison, pues veneno. Ballsoul, que esta es muy típica, que era buena en su época, ahora ya no. Power, Body, Stamina y Burn, y Quemar. Y Quartz, que es la que me he puesto, Power, Body, Spirita y Pánico. Me interesa ese Power y Spirita. Si tengo un arma con ese Quartz Soul, si intento heredar Power o Spirita, que es PP, va a tener mejores probabilidades. Y luego estas, cada uno hace una cosa. Luego también hay otros tipos de habilidades. Esto ya hay que ponerse a mirar. Hay un montón de tipos de habilidades. A ver si encuentro Doom Break, creo que se llamaba. Que no sé dónde estará. Estará en especial, seguramente. Pa, 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 Doom Break, no lo veo. Pero es una habilidad que me sirve para heredar otra cosa distinta. Se acabó, eso es todo. Eso es, para echarle unas cuantas oricas a mirar. A ver, pues quiero hacerme el arma ideal. ¿Cuántas ranuras tengo? ¿Cuántas quiero? ¿Qué es lo que necesito? Por cierto, mi arma tiene cuatro ranuras. ¿Significa eso que estoy fastidiado y solamente puedo tener cuatro ranuras? No. Puedo llegar a tener hasta cinco. Y luego si le sigo metiendo armas, hasta más todavía. Una cosa importante. Con esto se te puede ir el dinero. Si quieres hacer arma ideal, se te puede ir el dinero una barbaridad. Pero mucho, mucho. Ahora mismo mi arma tiene cuatro ranuras. Vamos a intentar subirla a cinco. Pero ahí es cuando la vamos a fastidiar, seguramente. Ahí es cuando Dudo me va a decir, ¡Ja, ja, has tenido mala suerte, jódete! Pero vamos a hacer lo que podamos. Se pueden aumentar las ranuras. Pero para eso te las juegas. Digamos que tienes más probabilidades de fastidiarla. Y si las fastidias, te puede incluso bajar la cantidad de ranuras que tienes. Así que ahí está el chiste. Ahí es donde te dejan los cuartos. Otra cosa. Tengo cuatro ranuras en mi arma principal. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente puedo utilizar como armas adicionales. Armas que tengan ellas mismas cuatro ranuras o más. Si tienes un arma que tiene siete, ocho ranuras, que ocho ranuras es lo máximo. Te puedes morir para encontrar armas de sacrificio con las habilidades que quieras tú y con ocho ranuras. Ahí la gente en las tiendas lo vende a precios de locura. Por ejemplo, una al azar. Vamos a decir Quartz Soul. Que es una cosa que ya se ha quedado anticuada. ¿Cuánto me costaría en la tienda de alguien? Buscar. Para eso sirve esto de multishearts. Por cierto, para buscar los afixes. Vamos a decir... Quartz Soul. Y vamos a poner... Y vamos a poner... Quiero un arma. Cualquier tipo de arma. Pero tiene número de ranuras... Siete ranuras. Las armas más baratas cuestan un millón. Vamos a decir... Ocho ranuras. Tres millones. Vamos a ponernos un poco más exquisitos. Vamos a decir que además quiero que tenga Power 3. Porque necesito que tengan varias cosas mis armas para poderlas heredar mejor. Seis millones trescientos mil. Solamente hay una. La parte buena es que a lo mejor tiene algo mejor. No. No tiene nada mejor bueno. No tiene... No tiene... Ability. No tiene... PP. Solamente está este arma por seis millones y en realidad no es buena. Pero cuando te pones un poco exquisito... Te puedes morir. Apprentice Soul también están diciendo que es cara. Apprentice Soul creo que es de magos. Eso te lo tienes que ir mirando en la lista esa. Ah no. Esta son setecientos mil. Esta es barata. Lo que pasa es que a lo mejor... Apprentice Soul que hacía es de magos. Me suena. Ah no. Ah no. Es de todo. Apprentice Soul es una cosa buena que ponerle a las armaduras porque te vale para cualquier clase. Te da ataque de todo. Es más barato de lo que pensaba. Pero en armas, claro. Las armaduras son todavía más caras. Las units son todavía más caras que las armas. Y si quieres hacerte un arma tienes que fusionar armas. Si quieres hacerte una armadura tienes que fusionar armaduras. Ni siquiera me aparece ninguna. Digamos que mínimo siete ranuras. Ah, veintiún millones. Treinta y uno. ¿Por qué no? Las armaduras son aún más caras de craftear que las armas. Que lo sepáis ya. Pero bueno. Yo he dicho que me voy a hacer leones soul. Que no es muy difícil. Además tengo los ingredientes ya cogidos. He comprado las cosas. Me han costado baraticas. La cosa que más me ha costado. Como solamente son cuatro ranuras. Y he buscado cosas normalillas. Creo que me ha costado 240.000 lo que más. No me he gastado mucho dinero. Vamos a lo que íbamos. Ahora es cuando y ahora es cuando nos la jugamos. Estas armas que he elegido yo. Tac, 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 tac. Y quiero phrase week. Que es mi propio potencial de mi arma. Power 3. Si os fijáis tengo 100% de heredar. ¿Vale? Las habilidades... Para desbloquear estas habilidades secretas. Como ya digo. Tiene que estar el arma subida a más 35. Que eso cuesta. ¿Vale? Y cada arma es distinta. Eso hay que investigar. Qué arma tiene el potencial que tú quieres. La habilidad oculta que tú quieres. Power 3. Espírita 3. Que me da 4 de PP. Leones soul. Que me da un poco de PP. Ese attack. Un poco de todo. Y... Para terminar. Tengo aquí una ability 3. Lo que pasa es que la ability 3. Tiene un 70% de probabilidades. Además. Ya he puesto 4 habilidades. ¿Cómo le voy a poner una quinta? Poniéndosela. ¿Qué ocurre? Cuando intentas. Asfixiar. Para subir ranuras. Se pierde el porcentaje. Aquí la hemos fastidiado. Todas las cosas tienen un 60%. Las que tenían 100%. Y un 42 ability 3. Pues ya la hemos liado. Esto va a fallar absolutamente todo. ¿Qué pasa? Que hay objetos para mejorar ese porcentaje. Entonces. Esos 60%. En realidad son 100%. Porque tengo una ability source rate de 40%. Se puede conseguir que yo sepa solamente de una forma. Pero tenía como 14 o 15 guardados. No sé si darían de alguna otra forma. Ahora todos son 100% menos un 82%. Que esto es lo que me va a fallar sin lugar a dudas. A que sí dudo. Y no voy a conseguir asfixiar de más. Ability 3. Por cierto sube a todo 15. Que digo por qué no. Para redondear. Los ability 40% se pueden comprar aquí. Por escubes. La tienda de los escubes. He hablado con la del photon drop. Sin querer creo. Al final del todo casi. 100 escubes cada una. O si quieres. 30% por 20 escubes. Nada más. Son caros. Pero como ya digo. Los escubes se consiguen de una forma tan ridículamente fácil. Hoy en día. Que merece la pena. También te lo dan si completas las dos caras del bingo. Puede ser. Que yo supiera solamente se podían comprar aquí. Pero si completas los bingos. Entonces te lo dan también. Fantástico. Pero lo que iba diciendo. 40% para no jugársela. Aparte. Hay semanas. De vez en cuando. Y el 22 de agosto hemos dicho. O julio. Dentro de poco viene una semana de estas. Hay semanas en las que tenemos. 10% 22 de agosto. Tenemos 10% más de asfixiar. Y eso es importante. Hay que guardarse la meseta. Para cuando llega ese día. Porque ahí es cuando te puedes poner a hacer locuras. 10% más de asfix. Es muy burro. Te sirve para poder. Entre el 40% este. Es un 50% más. Prácticamente cualquier cosa está garantizada. Y aún así. En una semana de esas con un 95% o un 97%. No sé cuánto. A Dudu me falló una hijo de perra. Pero da igual. Se lo perdono. Así que casi todo es bastante más seguro de hacer. Y puedes asfixiar cosas y subir las ranuras de los objetos. Bastante guay. Te puedes hacer armas y armaduras. Sobre todo que es lo más caro. Locas. Pero ahora sí. Ahora es cuando. Se pueden comprar ahí por 100 scoobes. Los scoobes se consiguen fácil. Así que no pasa nada. Quieto, parado. Este arma la primera que es la importante. Le ponemos las armas que ya digo. Tienen ciertas cosas. Soul Receptor para recibir las almas. Tres espíritas y tres power para tenerlo al máximo. Para tenerlo al 100%. Doom Break para poder heredar más fácil ability 3. Pero aún así no consigo heredar lo suficientemente bien. Porque me parece. Ah no, sí. Sí tengo tres ability breaks. Tres ability 3. Aún así el máximo 70%. Vamos a volver a hacer lo mismo. Por cierto, si metes varios power 3. Puedes intentar hacer un power 4. Pero no cuando estoy intentando subir de nivel. Si le meto un 40% y consigo un 80% está bien. Pero si de todas formas va a bajar por el subir un slot extra. Paso. Ability, espirita y leonesoul como alma. Y a ver ese ability que es lo que sale. Ahora, esto ya por... Bueno. Comencemos. Usamos el 40% que he cogido uno del inventario. Pero tenía como otros 10 o 12 más. No sé cuántos tenía. Así que... Eso es bueno. Me cuesta un millón hacer el intento. Aparte. Una vez que me comprometo se pierde esto. Las armas... El resto de armas las sacrificamos. Están perdidas. Están fuera. De juego. A ver si colará. Porque conseguiría mejorar bastante ese attack. Que voy a ese attack. Como ya digo. Búncer hunter y eso. 1, 2 y 3. 82% ability 3. Y... Toma. Oh. Pensaba que había fallado. Ha colado. Hemos tenido suerte. No me lo puedo yo de creer. Digo. Va a fallar. Si es que está claro. Míralo. Qué cara de mala hostia tienes. Todo momento. Me ha fallado un 97%. Un 98%. Así que no me extrañaría ya nada. Pero bueno. Ahora. Mi arma. Donde pijo estás. Tiene. 80 de ese attack. Que es más razonable. Algo de defensa. 20 de vida. Y 5 de PP. No está mal. Podría haber hecho cosas bastante mejores. Pero lo bueno es que tengo frase weak. Y esto me hace un 2% más de daño extra. Y un 2% de daño extra. No está nada mal. Un 2% de daño extra. Con. 3000 de ese attack. Es razonable. Yo creo. Cuando ataque el punto débil. Pero de todas formas el punto débil. Siempre voy a. Con el elemento débil. El elemento siempre lo voy a tener. A ser posible. Así que eso es bueno. No me quejo. Podría haber sido peor. Luego hay mejores almas. Y hay otras cosas que se pueden hacer. Con el otro personaje. A lo mejor estoy pensando en hacerme. Algunas. Rai o algo. Como ya hemos visto. Al utilizar el arma. Al más 35. Me ha dado la posibilidad de heredar frase weak. Si haces un arma. Y sacrificas. Otros tipos de armas. Con más 35 ya. Te puedes hacer alguna cosa rara extraña. Y si miro en mi inventario. Por ejemplo. Las Rai. Confirmar el. La habilidad especial. Por ejemplo. Esto tiene. Astra Soul. Que no está nada mal tampoco. 35 a todas las estadísticas. Que es como la estadística que me he subido. Pero para todas. 35 de HP. Y 5 de PP. Pues eso me interesaría. Por ejemplo. Lo que pasa es que sacrifico. Un arma. A más 35 de 3 estrellas. Pero sabes que. Llegado cierto momento. Merece la pena. Empezar a sacrificar armas. Y como estas son las armas. Que te da la tía esta. Por los certificados. A más 30 ya. Es tentador. Es tentador. Sacrificar Rai. Y luego otras armas. Tienen otros potenciales. Eso es ponerse a investigar. Ponerte a grindear armas. Como un mamarracho. Y sacrificarlas. Y formarte un arma del copón. Aparte. Mi arma tenía 4 ranuras. Ahora tiene 5. Podría intentar hacerme una de 6 después. Y seguir mejorándola. Y esas cosas. Así que fíjate. Pero bueno. Ahora quitaré ligeramente más. Al máximo. Y eso es básicamente. Todo lo que quería mostrar con los afixes. Hay que investigar mucho. Eso por mucho que me ponga a explicar. Yo tiene muchos entresijos. Eso hay que buscarse una guía escrita. Con ejemplos. Porque tampoco. Hace tiempo además. Que no me pongo a fixear. Por el miedo de los fallos. Pero el 22 de agosto. Tendré que fixear. Que es la semana. Del 10% extra. Y ahí es cuando. Hay que hacer las locuras. Hay que subirle ranuras a las armas. Y meterle ahí de todo. Y hacerte un arma de estas fácil. De ciento y pico de ataque extra. Con 13 de PP. Y cosas extrañas que se ven por ahí. Que esas son las caras. De verdad. Pero bueno. Por ahora. Me vale. Me pongo en 189 de PP. Que no está mal. Y eso está bien. Vale. Ahora hay que ahorrar mesetas. Hasta el 22 de agosto. Y vamos a ponernos con la gente. A ver qué hacemos hoy. Pero me gustaría hacer. Límite. Límite. O sea. La misión Endless. Que aún no la hemos hecho. Gente. Hola buenas. Hola. 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 Vamos a darle caña a las Endless. ¿Hacemos una Endless? Sí. Sí. La decidimos hacer hace dos semanas. Al final no la hicimos. No recuerdo por qué. Ah sí. Porque no conseguí subir al nivel necesario. O algo así. O alguna historia ocurrió. Pero bueno. ¿Dónde estáis? 14. Voy para allá. 14. ¿Dónde estáis? Al 14 vamos. Hay sitio. Sí. ¿No? Si estáis ya en el 14. Por eso estoy yendo al 14. Ok. Perfecto. Y esas cosas del asfixiar al final te cuestan millones. Pero decenas de millones. Estoy hablando. No tonterías. Como me acabo de gastar yo un milloncito en el crafteo. Y otro millón a lo mejor en comprar los ingredientes. Pero bueno. Nos salimos de la partida. 80 de ese ataque no está mal. Sí. Lo mismo me da. Que me da lo mismo. Ah. Ven invitando a la gente. Estamos aquí todos reunidos. Ah. Espérate. Ahí estáis. Sí. Baja Jairu. Ya está. Si podemos hacer 7 millones. Y ahora se hace así. Espérate. Me has echado. Ahora sí. Venga. Vamos. Vamos a intentar hacer una limited... ¿Qué? Nada, nada. Ah. No sé. Estaréis hablando. Vamos a intentar hacer una limited quest. O sea. Una endless. No me aprenderé el nombre. Son nuevas. Es mi primer día. ¿Qué niveles tenemos, gente? 80. 83, 80. 85, 76. Decente. Bien. Pues vamos. Si llegamos a 7 creo que te dan las alitas que llevo. 7 millones. Sí. ¿Por qué no? Hay que hacerlo en la máxima. Ni siquiera puedo hacerlo en la máxima dificultad. Podemos hacer... Hostia. Te sueltan... Te sueltan las armas de 14 estrellas en la endless en Strahar. ¿Sabes? De buen rollo. Sí, sí. Eternal Psycho Drive. Creo que la Kazami no Tachi es la katana de 14 también. ¿Quién no tiene el level 80 de subclass? Creo que Jairo. Pero mira, tiene más 14 que todos nosotros. Sin tener la subclase. Podemos hacerlo en Superhard, ¿no? Aquí no sé si no se harán algo, pero se hace. En Superhard no dan... No dan mierda esas. Pero sí te pueden dar cualquier armadura con 7 afixes. Entre ellos, Aprendizol. Eso es el interesante. Armaduras con Aprendizol, me tengo que fijar. Porque ahora, con el tema de la Endless, metieron 3 afixes nuevos, que son los Lesser, Power Lesser. Ah, es verdad. Metieron los Lesser, que son una mierda. Son una mierda, pero como salen a casco porro, pues pueden darte armaduras con 7, con 4 Lesser, y encima los 4 Power 1. Lo bueno de que tengan los Lesser es que son buenos como sacrificios para subir ranuras. Porque son de 100% creo todo el rato, ¿no? Con tener 2 o 3. Sí, sí. Así que... No, no, porque el 1 es 100%. Al de level 1, 100%. 100%, vale. Y entonces ya con un 40%, de lo que estamos hablando de asfixear, hay ciertas cosas que intentarás heredar para subir el rango del arma. Que sea barato, pero eso ya es más avanzadico. Intentar coger... ¿De 5 slots? Claro, armas con mierda, para subir las 6, 7 slots, o los slots que sean, hasta 8 lo máximo técnicamente. O sea, con suerte, pero... Me he bebiado la bebida, ¿no? Sí, pero no le he de comer al mag. Y tenemos un dragón en 15 minutos. Pues... Si os... Vamos, ya. Si os digo la verdad, el dragón me da un poco lo mismo. El dragón... Quiero la Pugalpid, la verdad. ¿Cuál es? La Pugalpid de 14 que dan. Bueno, a ver si morimos pronto, pero no es lo ideal. Podremos llegar a la misión. Si no, a lo mejor esto se extiende, oye. Ojalá, si se extiende, mira. No es el mejor momento. Son 20 pisos. 20 pisos en 15 minutos. Tienes mucha fe. Técnicamente el tiempo son 8 minutos, pero hacer misiones aumenta el tiempo. Tenemos un Robbear arriba, señores. Aunque la cámara no lo quiere mostrar. Qué suerte que tengo fuego, mira. Elemento débil. No me estoy fijando en los números. Ah, que también hay snowbansies. 5.000, 6.000... Poco me parece. Porque estoy quitando ahora menos de lo que quitaba antes. Ah, bueno, he quitado un 48.000 ahí de buen rollo. No le debería estar dando el punto débil. Han vuelto a poner los números más grandes. Yo no sé por qué el otro día me parecían más pequeñicos. Aquí en esta planta hay que acabar con todo para que se hable al siguiente. Había un perro aquí escondido. ¿Queda algo? Sí, algo queda. Dando vuelta. Vale. Arriba está la salida. Ah, vale. Las misiones son aleatorias y van saliendo sobre todo jefes al casco porro. Dragones al casco porro aquí. Pero es que dragones en el juego en general hay muchos. Ah, vale. En este piso en particular. Mira, pues tengo hielo. Cambiemos el elemento. Me siento estuneado. Morir, por cierto, te quitaban vida. Mira, no está... No se ve qué misión. Me sale en japonés. ¿Veis vosotros que pide la misión? No. Ah, mira. Al Quartz le afecta oscuridad. No tengo oscuridad, pero bueno. No. Me podría cambiar el elemento rápidamente. Bueno, si se hace de casualidad. Más dragones. ¿Qué falta? Ah, vale. Coye, hija. 230.000. No te creas que noto mucho la diferencia. Pero cuando el ataque base del arma son... ¿Dónde la tengo? 1.000... No, perdón. Estamos locos. 1.700. Meterle 80 más de ese attack tampoco se nota tanto. 29 segundos de attack. El tiempo que es que no va bajando. Así que vamos a ir a lo mejor con el tiempo pillado. Bueno. Minim base. ¿Qué misiones está? Ah. ¿Por qué coño han puesto al barda soma aquí? Electricidad. Ouch. Ha cambiado el elemento, sí. Como hay prisa, yo voy tirando el más cuando sea. Pero yo también. No me lo guardo. Por cierto, la transformación... La transformación... ¿Cuándo es un buen momento para usarla? Porque solo tenemos una por toda la partida, ¿no? Sí, al final. Cuando quede poco tiempo y punto. Sí, sí. Sí. Vibraze. ¿Le han tenido que poner la intro, tío? Al vibraze. Si en la otra misión sale sin intro. Que vibraze ya no impone tanto. Bueno, pues... Los bolsos que salen son... Todos. Básicamente. ¿Son qué? Todos. Puede salirnos... Ya te digo, tanto loser como cualquiera. Sí, sí. Puede salir cualquier jefe. ¿Es mejor pegarle en el culo a Vibraze o en la cara? Porque estamos... Me explíete, me explíete. Estamos cada uno en un lado. Ah, los enemigos hasta vez huyen. Vale. Fuera. Vamos, vamos. A la siguiente misión no hace falta matar. Sí, 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 sí. He perseguido a uno, pero luego me he dado cuenta. Ruinas. No, que no te incapaciten. Ah, es una mano. La mano es fácil. Debería ser... Debería meterme contra Junar, que es más peligroso que contra la mano. No hay que morirse. Eh, alejaos. Vale, Junar muerto. Vale, Junar muerto. De todas formas, nosotros estamos en Super Hard. Esto no es trajar, claro. La dificultad aumenta. Pero mucho. Sobre todo la vida de los enemigos. Les ponen 300.000 más de vida. ¿Ya vas con Katana por fin, Power? Sí. Porque antes ibas con Lanza, que yo ya he visto. No, ya subí la subclase por semana. Ya, ya. Mag, ¿quieres comer? No, no quieres comer. Eso es todo. Yo no tengo nada más que comprar dos monomates. El Super Hard es lo máximo que me han hecho utilizar. ¿Estamos todos lo activo? Sí, dale, dale. Voy a entrar en el ya. Bueno, espera, darle a vosotros, así. Puro arreol. De hecho, tampoco he tirado si este ideo, no sé por qué. Ya está. Yo como a mí mismo sí que me lo tiro. Por los ataques. ¿Podrían ser perros? Van a ser perros también ahí ahora después. Ahí está, uno a la izquierda y otro a la izquierda. Sí. Pues a los perros les afecta el fuego. Así que a fuego que voy. Dejamos que se unan en medio, eh. Au. No está liquidado ya. A este apenas le he pegado honestamente por dejarle que fuera al medio. Le iba a ir a pegar por su lado y luego ya me da cuenta y le he dejado venir. Vale, esta es fácil. Ya digo, en Stranger hubiera sido todo mucho más difícil, pero mucho más. Coño, ¿Moder? Sí, Moder aquí iba, aquí no vamos. Ah, pero corriendo. Uy, esto es nuevo. Ah, y el... En el sucesivo, o sea. Ah, por la... A por el martillo. Os afecta viento y a Moder también le afectará viento, así que... Toma viento. ¿Será posible que me ha estuneado? Creo que he cambiado el elemento, pero no estoy seguro. Deja el martillo ya. Vale, martillo roto. Ah, y había que matar gente desde delante. Creo que lo hemos matado desde delante. Pero no estoy viendo la gente. Anda, salen también... Sale también la tía esta, macho. Mirado con Moder, que esta te mata a luna. Uf, uuuh. Ay, mierda. No estoy... No tengo equipada la barra de habilidades que tengo que tener. Han puesto a los de la historia. Sobre todo a la... ¿Cómo se llama? Fale, joder. Es lo peor. Vale, Fale está muerta. Falta Fiel y no sé si la otra también. No, espera, ¿está muerta o no está? Sí, sí, está muerta. Sí, está muerta. Esto en Estraja se complica bastante. No, seguro. Pero te matan de una hostia. Y ahí está Moder. Voy a poner la defensa. Mag, acaba con ellos. Y yo mientras, a ver si me aclaro qué barra de habilidades estoy usando. Mag, acaba con ellos. Uuuh, mi vida. A Moder solo le afecta a viento. Me he puesto luz por pensar que a lo mejor le ha afectado a luz también. Bueno, para el resto de enemigos me vale. Ah, que hay también un Ragnus. Y como nos tiran muchas telas, pues... Si tiran las telas de araña nos va a fastidiar. Vale, vale. Bien, no está mal. Pero ya digo, solo en Super Hard. De uno en uno, eh. ¡Nunca! Hay que ir rápido. Debo activar todos los botones. Esta ya nos salió. Lo probamos, hicimos una prueba en esta misión. Y activamos todos los botones de una. Y venga, tres jefes. Solo está en Super Hard. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo digo que lo hagamos. Aunque no nos tienen que matar. Así que, aún así en Super Hard, la vida te la quitan casi igual que en esta Hard. Lo que pasa es que no tienen la vida. La cantidad de besos, amigos. ¿Cuál? Vamos a hacer este. Vamos a hacer el orden de las... Ah, mierda, es verdad, que faltaba que respond... Joder, como se cae para el suelo. ¿Sabéis que hay encargados de esto? Yo despisto al otro. Yo le despisto. Encargados de fungar, de anda. ¿Qué digo? Ah, ya ha caído al suelo, ya está hecho. Eh, no, 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 no mires para allá. No mires para allá. No mires para allá. Mírame a mí. Vamos a estar jodido porque esta segunda fase es súper chuga. Podéis, si creéis que podéis. Se afecta la electricidad y yo estoy aquí con el elemento al azar. Tiene resistencia a todas nuestras armas. Tomenos a la katana. Quedan tres minutos. Mierda. Deja de stunear. No seas... Tocanarices. Que si voy para allá traigo al dragón, traigo al león también. Y dice ya ha muerto. Toques. ¿No lo habéis matado aún? ¿Qué va? No. ¿Resistencia a todo? Voy para allá. No me voy a dejar ni revivir. No, pues podría haber tirado una. Yo tengo una revivida y tengo que estar citando el resucitar. No, pero bien este. Ahora están los dos juntitos. Pero bueno. Si eso nos tiramos alguna transformación. Me gasto la transformación. No, bueno. Y por el tiempo que nos queda... Por eso digo, voy a gastar... Voy a gastarla si me deja... Estate quieto ya. Que le den, voy a usarla. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Juntaros. Gracias. Pues sí que tiene vida el fungarde. Y llevo el... Y tiene punta resistencia a la espada y me está resistiendo todo el ataque. Vale, ya está. Falta el otro. Este cae rápido en comparación. Venga. Pero en la siguiente zona usar las transformaciones todo el mundo. Queda menos de un minuto. Y no nos van a dar tiempo extra en esta. Ah, hemos vuelto... Ah, sí. Tenemos un minuto. Tirad las transformaciones. No arriesguéis. Uf, además es Mothership. Esto es... ¿Qué haces, Theodor? Nadie te quiere tampoco. Luego salían los tres chungos, ¿no? Salían tres jefes, creo, aquí. Creo que sí. A por ellos mag. Tampoco es que no nos maten. Pero ahora estáis transformados. No deberíais morir. Aunque a mí me han dejado stuneado ahí un rato. Ah, no es persona. ¿Y no salía ángel? No nos va a dar tiempo. Si quiera. Espera, 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 espera. Ah, coño, que esta sí que es la última fase. Ah, no, es el Doritos. Doritos y ángel, solo todo. Doritos y ángel. Es que Apos Dorios es Doritos. Me he puesto a bailar por la primera escala con esta dificultad. No tenía que haber abierto la cosa de abrir. Pero aún así íbamos a regular solo. Pero ahí hemos perdido todo el tiempo. Tenía que haber ido a ayudar, aunque estén los dos enemigos juntos, por las debilidades de las armas. Dame a Argo o dáselo a Jairo. Me ha soltado un camo de Lilipa. Algún escuadre. Pues es justo el momento de hacer la misión de emergencia, señores. Le doy a mismo bloque. Bueno, voy ya. Esto nada más que son un par de escuadre. Yo me tengo que ir ya, así que... Te tienes que ir ya. Te tienes que ir. Y yo también. A currar. Venga, hombre. Bueno, pues nada. Hacemos el dragón. Hacemos el dragón. Te tienes que ir también, Pablo. Te voy a salir también. Bueno, venga. Hoy cortito ha sido. Sí, tenemos. El próximo día estima. ¿Está ya a tú? Sí, acaba de empezar. Estamos los tres solos. Acaba de empezar, ya ha pasado un minuto, así que ahora ya llegamos tarde. Le tendré que dar a multibloque. ¿O qué? Lo mismo ha salido. Mételo en experto. Está puesto en experto. Es multibloque y ya está. Multibloque. Vale. Ahí va. Le tengo que dar. Sí, sí. Estoy dando. Vale. Tienes un menú abierto, se te minimiza. Sí. Y es una puta mierda. Pues si vamos a estar pocos. Vale, siete hay aquí. La gente tenía que irse. Hay lo que tenía que ir a currar. Y Power no ha dicho el motivo. Magasco mío, sí. Me falta por hacer algo, me parece, pero bueno, da igual. Ah, sí, coño. Cambiar los scoobers, que no los he cambiado. Voy a volver a subir aún. Estábamos once. Ya le han dado. Joder. Ha dicho, estamos doce, pues ve, le damos ya. Aunque no estemos aquí. Pues yo voy a cambiar mis scoobers. El principio de la misión tampoco pasa nada. Ya era por invitar a la gente aquí en el Kansi, pero en el Kansi en la zona, ¿eh? Nada, mira, estamos en la mitad entrando ahora para abajo. Bueno, por lo menos aquí a lejos también te cuenta. La gente tiene una calaprisa. Básicamente para luego no hacer nada. No se pueden esperar a que esté la gente preparada. Y encima la... Lach, no puedo atacar. Venga, ahora empieza la misión. El dragón este no sé si lo llega a mostrar. No lo intentamos jugar una semana y tardamos como media hora para hacer el dragón. Porque la gente no rompía las alas. Aparte de no usar bien la espada. Pero ya estamos en modo experto. No debería ser un problema. Ahora sí, un modo experto en un bloque... Tardado. Sí, en un bloque... Y tardando un poquito más. Siempre que es como la gente que no está ahí... Y a tope al principio es como que ya va a ser peor automáticamente. Uy, que lag. Uf, pero mucho. Sí, 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 sí. Me ha dado un bajón ahí, gordo. A ver lo que hace ahora la gente. A ver, me voy a poner hielo que me lo he quitado sin querer. No tenemos ni buffo, ni nada. Hay with bullet. ¿Quieres buffo? Me tomo un de van. Pero no tenemos buffo. No, de verdad. No tenemos tecker para que nos dé más vida. Y me falta un poquito de vida con este personaje. Voy a coger yo una espada. No voy a... Esperarme a que la gente lo haga. Pero mira, sí lo han hecho. Estarían campeando la espada ahí desde el principio. Porque no he puesto a cargarla... Es que no está malo. Al momento. A ver, ¿qué ala? Izquierda. Ya estoy ahí. Voy a ponerme a cargar rápido para... Ala, ala, ala. No. Ahí. Sí. No, mierda, no he llegado. No he llegado. He visto partidas que nos rompíamos las dos alas sin tener que pasar esta. He intentado ponérsela ya en amarillo. Pero no he llegado a tiempo. Yo sí le he dado 4 o 5. Y el autoboard... La idea del autoboard esa me está poniendo nervio. No me estaba llamando. Estaba mirando. Estaba campeándole el ala. Para ver si me da tiempo a tirarle... La espada a cargar antes de... Que saliera volando. Para que estuviera ya en amarillo. Pero no. No me ha dado tiempo. Bueno, lo bueno es que no vamos a tener dos pases de estos. No, eso... Está claro. Pero alguien tendría que ir cogiendo la espada casi ya. Hacía falta poner la cámara también, aparte del autoboard. Hacía falta poner el autoboard. Para empezar. ¿Alguien está cogiendo espada? Sí. ¿Sí o no? No. Cago en la renfe. ¿Qué hacéis mirando las espadas? Vale, ya la ha cogido otra. Que también se ha cansado. Hay 3 tíos ahí, pero son rangers que están campeando sin tener esto activado como punto de... Míralo. Míralo, míralo, míralo. Bien. Tenemos que hacer 2 fases. Madre mía. Digo, hay 3 tíos alrededor de esa espada. ¿Será que alguien la va a coger, no? Estaban campeando ahí con el rifle. La gente, tío. Vamos a tardar ligeramente más. Tampoco pasa nada. No sé si me he tirado los... Ya se ha muerto. Ah, mira, se la hemos roto a base de disparitos. Le quedaba nada. Le quedaba un toque al ala. Pero ¿por qué no la has usado a la espada la gente? Pero es que vamos. Mira, y la toco con cámara. Sí, sí, sí. Tenemos 3 espadas. Vale. Parece que nadie se usa en la espada. Que la usan como estudo para no morir ellos. No, pero tampoco está haciendo tan mal. Pero no cogerla... Cuando viene el enemigo que no estaba con el ala roja. Pues eso, un fallo. Ouch. Podía esquivar, pero he decidido no hacerlo. Esta va decente. Va bien, va bien. Ouch. Me he intentado ponerme a curarme en el aire, no sé por qué. Y me he quedado en el terno de donde tiran la bola. No es como la otra que nos tiramos. ¿Cómo era? ¿Media hora? Media hora, casi. Creo que no llego a media hora, pero casi. Para hacer el jefe. Es que no rompimos ni las dos alas bien. Bueno, no rompimos las dos alas. Punto. Sí, tuvimos que hacer toda la pierna entera sin saber los puntos débiles. Punta. La verdad. Te seguiré la cabeza. Me he metido en segunda fase. Ah, bien. Vale, voy a hacer el primer vuelo ya. No está mal. Mierda. Quiero esquivar al límite para que me tire los bufos. Ahora tengo los bufos. Sí, bueno, no es mala idea. Lo ha puesto muy lejos. Ah, bueno, ya lo han roto también. El auto aim este va donde le sale de los huevos. Adiós espada. Le ha puesto el de vidriera elemental en el pecho. Al final, con la tontería, con Bouncer, quiero hacerme de todas formas, aunque sea con botas, un set... Ouch. ...de armas elementales para no tener que estar tirando habilidades nada más. Para cargarme el elemento. Joder. La bolita esa de fuego traicionera. ¡Ay, de mierda, tío! Que siempre va a la parte que no tienes que dispararle. Sí, sí, sí. Si vamos a fijar el objetivo. A esa pata has... Pero a las uñas. ¿Has querido decir? Sí. Ahí es donde quería mirar. Vamos a este tío que no se para quieto. Fun... No, ese Fun era mío. ¿Quién ha sido el cabrón? No he sido yo. Cabecita. Ala, qué ataque estoy haciendo yo. Ahí estoy. Pero noto la diferencia después de la fixea, honestamente. Solo tenemos una espada. Están bastante lejillos. Estoy intentándolo, pero... El ataque de movilidad he decidido intentar pegarle al ala. Ahora tengo la espada. ¿A dónde está apuntando esto? A la otra pata. Pero si esta está más cerca. Vale. Está rota. La otra... No sé si ve... Las espadas sirven para romper los puntos azules. ¿Qué? Es que si la gente sabrá que las espadas sirven para romper los puntos azules. Hombre, sí. Sobre todo en la fase de ala. Es súper importante hacerlo rápido. Aquí en expertos sí, pero en los bloques... Pero en normal ya te digo que no. ¿Esto ya es el vuelo final o es...? No. Sí, va a hacer el fuego. Ah, vale. Bien, es el vuelo final. Perfecto. No, vamos a mal ritmo de todas formas. Solo por ese desliz del principio. Ya te digo, la gente espera que se lo hagan. Sí. ¿Ves? Mira. Tengo auras automático por esquivar. Pero cuesta hacerlo. Hay que ser preciso. Toma. ¿Alguien ha palmado? ¿Alguien ha muerto? Ay, no tengo mag para ser invencible en esta parte. Sí, yo sí. Que eso mola hacer así. Ah, no puedes tocarme tirando el mag. Creo que esto ya está acabado ya. Sí. ¡Escuritas para todos! Esto es tan viriguita. Pues no ha muerto. Ahora. Le faltaban dos toques. No tenía que haber levantado ni la cabeza al tipo. Hay gente que ni coge las espadas porque le quitas más. Depende del arma que lleves. Que con la espada quieras que no. Sí, pero pega un buen ritmo la espada. Sí, la espada, pero bueno, que pega bien rápido. Y te pone a su lado directamente. Venga, romper el cristal rápido. Ser ansias. ¿No? ¿Ahora no? Menos mal. Nada. Me he dado tres lambda grinders. Y scoobes. Mucho scoobes. Y con Kerox, ¿crees? Es una buena fixer. También. Buenas souls. Pocas ranuras me están dando. Una armadura de cinco. Tres, cuatro, nada. Si hubiera alguna con muchas ranuras, se guarda para futuros afixes. O para venderlas. Yo he pillado una armadura de cinco. Aquí hay una armadura con cinco. Unas Vita Dual Blade normales con seis, pero eso no merece la pena. Las armaduras es lo que vale de verdad dinero. La armadura, la armadura es la paz. Estos cuatro, unas scoobes. El arma que he cogido sin querer, que no tiene ni 10 estrellas, la voy a descartar por total. Pues ya está. He cogido una Vita Dual Blade. Nada. La historia soul y esto se ha puesto mucho más barato ahora, ya que el dragón salía tanto hace poco. Pero la historia soul, combinándola con otras armas, te da arte soul. Va, no puedo coger más scoobes. Pues ya está. Vamos a convertir todo en mierda. Pues ahora... No sé qué podemos hacer. Porque nosotros dos solos hacer lo de la Endless. Es un poco tontería. Si eso podemos intentar hacer... Tenemos dos cosas que... Bueno, podemos hacer la misión limitada, como siempre. O a lo mejor... Aunque no sé si habrá gente para jugar ahora. Al Bosque Encantado. ¿El Enhance Forest? Sí. Si hubiera... Si hubiera gente... Pero es que como ahora está la limitada, nadie se mete al Enhance Forest. Bueno. Eso sí es bueno. También se puede poner las opciones que no meterte con gente con NPCs. Ya. Porque es un fastidio, no hacen nada. Un arma de 8. No he mirado la armadura. Que tenía... Historia solo, Omega Reverie, 5 ranuras. Compruebamos precio. Pero 5 ranuras va a ser barata, de todas formas. Pero están bien para sacarle slot a la armadura. Solo para tenerlas para slot. Yo las de 4 y de 5 me las dejo para hacerle slot a las cosas. Que luego tú te fallas y te toca sacárselos todo. Cuestan 5.000. Ah, pero es que la he puesto con 4 ranuras, no con 5. 20.000 es que no merece la pena venderla. No, no, no. Y para slot ya tengo unas cuantas mierdas ahí guardadas. Es que la voy a descartar. Con todas las de la ley. Ya cuando me pongo a hacer armaduras... Que sea dentro de poco, por el principal, tengo que ponerle a hacer las armaduras. Pero bueno. Vamos a ver cómo está el principio. El otro día, en la misión limitada, salieron dos perros dorados seguidos. Y no me soltó ninguna armadura. Me faltaría una. No hay partys en destaque. ¿Qué estás buscando? Ah, estamos... No me deja mirar en otro bloque. Estamos en el 38. Eso también influye. No soy el líder. Vamos al 12, vamos al 12. Y ya miramos ahí. Ok. Pero en general mira en otro bloque a ver si hay gente... Estábamos en el 30 y pico. Vaya tío. Ahora miro en el 38. En un bloque de pacotilla. Ah. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tú. ¿Qué tienes por ahí? Enhanced Forest. Horto los récords. Vamos a ver qué hay. Nah. Júpiter Tullius. Eternal Psycho Drive. 96 veces solo. Esta semana, claro. La gente no se ha metido a jugar la Vizcanon. Todas las 14. Caza Minotachi. Ahora mismo es la gente con el dragón y el rematch del dragón. Spread Needle. No me importaría tener... La demonia, sin embargo, no se puede comprar, ¿verdad? Yo creo por... No. Las demonias son solo de la Enhanced Forest. Y mira las armas que da Enhanced Forest. Demonia Saber, Blaster y Feeder. Solamente las armas de héroe. Porque... Y también en Booster. Que le den a todos los demás. Coño. No hay manera de conseguir. Las Twindaggers esas no las conocía. Las Bran Assolut se las han dado una vez a alguien. ¿Cuál? Bran Assolut. Twindagger. Ah, las Absolute. Las da el Loser también. ¿Las da Loser? Bueno, eso que las dé. Bueno, sí. En el Huff de Forest la han dado esta semana una vez. Y luego ya Golem. Golem. Golem me tiene manía. Golem hasta donde alcanza la vista. Era siempre las 14 estrellas que no quiero. Quería la Júpiter Tulu y me da y me da 3 balitas. Cualquiera de ellas les podría sacar uso. 3 balitas. A lo mejor a la Spread Needle, aunque me gusta la Spread Needle. También es del Phantastar Online original. Sí. Seguro que les encuentro un hogar. En algún personaje se pone. Vamos a ver si hay parties. Nada. Vale, vale. Hay dos parties. Eso es todo. No hay nada. No hay gente haciendo en Huff de Forest. Esta misión me gustaría hacerla eventualmente también. Pero va a ser difícil. Hasta que no pase un mes, por lo menos dos semanas quedan en realidad. Y se pase la misión que está ahora limitada. Esto no lo vamos a poder ni jugar. Porque es que no hay gente y se tarda mucho en matar a los enemigos. Pero aquí dan buenas armas de 14. Ahora lo último que nos queda, después de haber visto cómo son los afixes. De tener técnicamente armas y armaduras. Subir al máximo nivel. Nos faltaría buscar mejores armas todavía. Buscar las 14 estrellas. Perseguir ese arco iris. Pero esta es una buena misión para hacerlo. Y no hay gente jugando. También tenemos, y es la misión que vamos a hacer ahora. La misión limitada que está este mes. Que te pueden dar... Cosicas. Como por ejemplo estas armas que no me las van a dar nunca. Otras Twin Dagger de 14 estrellas. Multiclase. Con Hunter y Braver. Curiosa combinación. Y las armas que llevo yo evolucionadas ya directamente a 14 estrellas. Que eso, pues no estaría mal. Y ahora mismo está todo el mundo haciendo esto. Y es lo que haremos. En cuanto vuelva a Monsi. Ay, he vuelto. Vale. Estaba diciendo que vamos a hacer... Vamos a hacer la misión limitada o qué. Sí, vamos a darle un rato a la limitada. Mientras que no hay otra cosa. Y esto va a ser farmar, farmar. Porque lo que nos queda es encontrar armas buenas. Ya hemos subido de nivel. Se puede intentar hacer rematch. Pero... No estamos en equipo. Espérate un momento. Vamos a intentar hacer el rematch dentro de 10 minutos. Pero el rematch... Es que el dragón tampoco tiene muchas cosas que me interesen. Son más escubes y... En total el truco que dan es una puñetera basura. Ahora te digo, el otro día... El esmodel, ¡pam! Me casca una y me casca una puta bal, tío. O sea, quita de una bal. Estás en model ahí en Strenharry y te dan una puta bal de mierda. Mira, todo el mundo con las botas, tío. Que activa en mi parte, le cascan una 14 estrellas. Pero era una... Una Gun Slash de 14. Gun Slash es como que no te ven nada. Las Gun Slash sí que son las que voy a sacrificar para meterle... Habilidades, afixes a otras armas. Lo tengo más claro que el agua. Las Gun Slash no me veo yo utilizándolas nunca en la vida. Estamos solos. De alguna forma, ahora mismo, estando el dragón activo y esperando a la gente al rematch, no va a saber el partido. Ya, eso es posible. Nos metemos al Forest a dar vueltas. Había, por cierto, dos tíos nada más jugando al Forest. Ya, ya los he visto. Pero es que es lo mismo. O sea, puede ser que después de... El dragón sí que vaya más gente. O no sé si está aquí o haciendo rematch o no sé qué va a hacer. Nos ponemos a hacer Forest mientras, aunque no vamos a llegar a ningún lado. En el Forest. Espera, espera. Pero es que en el Forest necesita a 12 personas porque soy humano. Bueno, ¿no está? Con pocas personas no aguanto, no aguanto. O sea, muero muchísimo. Tiene menos vida, claro, que Hunter. Y que me sacan la pasión una vez y hasta que no salgo yendo de la partida ya no se me vuelve a recuperar. Eres un cobarde. Es que si hiciéramos demás con Kyo y con el demás compañía, estaría bien con otro Kyo que sea bueno. Ea, por mí, yo debería aguantar las hostias. Pero siempre en algún desligo, como ha pasado en esta, me matan. Porque la pasiva a mí me salta cuando le apetece. 70% creo que es, pero 70% es... Ya veremos. Lo sé, lo sé. ¿Se quiere hacer rematch? Voy a preguntarle, es que ahora mismo está adentro, todavía, con el dragón, creo. ¿Mala señal? No, no, ya ha salido. Ah, vale. Se ve que ha entrado adentro. ¿Sabes que me responde? El tío se tiró ayer estos días sin dormir, tuvo 24 horas conectado. Un macho. ¿Mala señal? La gente es que es muy viciosa. Ya, pero esto es un extremo... Lo malo del juego es que al final se vuelve repetitivo, porque siempre te he repetido la misma misión es una vez y al final me acabo cansando rápido. Tengo que estar haciendo alguna otra cosa de fondo o algo, si no, no aguanto. Bueno, yo también lo tengo minimizado y me pongo a jugar otra cosa, luego vuelvo. Voy a estar escuchando algo o algo, porque si no... Cuando hay que farmear de verdad en serio todo el rato lo mismo, es buff. Qué pereza. Bueno, pero un día, o sea, cuando esto sincune se le ponga bien o esté un día, vamos a pegar un par de horas o tres, farmeando un modulator a ver si sale algo. Haciendo lo de los tacos, lo de que te secuestren. Sí. ¿Modulator creo que también lo daba...? Voy a preguntarle porque esta gente tiene un método de hacerlo. Que es bastante eficaz. ¿Pero modulator qué daba? ¿10 o 20 a todo o qué era? ¿Modulator...? A ver, te lo digo ahora. Pero voy a ir a mirarlo. No, yo también lo podría mirar. Tengo aquí la página esta del AFIX Simulator. ¿Modulator creo que estaba en especial, no? 30 a todo. 30 a todo. Oh, coño, pensaba que era 20. Y modulator de 4 en units, que es lo que básicamente se busca, o 4 o 5. El de 4 modulator, de 4 vale 2 millones, o sea que para hacer pasta, es la que te caga. Sí, no, es una forma de saco. Y normalmente siempre viene con Stigma, que son 5 de PP también. Y luego ya si pilla alguna con 5 ranuras, eso ya es un show, a 5 millones por pieza, de 5 ranuras de armadura. No está nada mal. Entonces si quieres sacar pasta para crear, para... Pero eso ya sí que es intentar que te secuestren, es un poco... Es un cansino. Es repetir la esta todo el rato, la de Jarkotan. Segundo, te me llaman al teléfono. Vale. Así que no tenemos 5 minutos. Esta lleva unas armas de 14 estrellas pistólicas. Las 14 abundan. No se ha metido nadie a hacer la limitada. Está todo el mundo esperando al rematch. Pues en eso estamos. Así que vamos a mostrar el dragóncico. La versión 2 mejorada solamente a 4. Y eso puede ser un show. Tengo alguna misión hecha. Esto lo dejé pendiente. Pero como estoy al máximo de tribus, me da igual. Títulos nuevos. Dame... Ah, por los crafteos que acabo de hacer. Gemas gratis. Gema es buena. Esto. El link este de descuento es porque sale la versión de Switch. Y dieron trajes. Tiene cola. Por supuesto que tiene cola. Hicieron el escudo y el traje. El escudo no recuerdo camuflaje de qué era. Y la espada maestra creo que también. Creo que es katana. Porque los katanas creo que podían llevar como escudico. A lo mejor es camo de múltiples cosas. No sé si lo puedo mirar. Llevo una ebleda. La espada maestra me da. Es de espada de todos los tíos. ¿Qué es tu? ¿Cómo el link? Me llaman por teléfono justo ahora. Pues... Tres minutos quedan para el rematch. Bueno, dos. No me ha contestado. No sé si están haciendo algo. ¿Nos podemos meter con gente al azar? A ver. Al Arkumalad no entra ni dios. Están todos esperando hacer la misión. Aparte que el bloque estará lleno y de otros bloques no podrán entrar. ¿Quieres? Preguntando. Yo si no hice nada, en cuanto pase el minuto le doy al dragoncito. Lo hacemos. Quería mirar una cosa. ¿Tú qué tienes? ¿Qué tal las jet boost? Las jet boost están bien. Me han gustado. No las usaba mucho. De todas formas creo que prefiero las dual blades. Aquí tienen camos, brawlers. Oh, sentence receptor y phrase receptor. Anda, mira. Dan 15.000 de experiencia por los puntos de batalla. Para subir personajes alternativos es una buena forma de farmear. Los 200 puntos de batalla no es nada. Y dan también aquí armas con 6 ranuras de phrase receptor y sentence receptor. Por si quieres... Hacer lo de pasar las frases o las sentencias. La sentencia triple estaba cheto, ¿no? ¿No era 30 a todo, creo? Sí. Pues no está mal. No contesto a ninguno. Mira, 45 segundos. Todos los fans están en otros bloques. Aquí está lleno. Ellos tienen premio. Ah. Este man este yo lo que me hago es ponerme de todas formas el de goods, el de vida. Que... Sí. No preguntaría morir. Me voy a tirar de ban o yo qué sé. O goods, no sé. ¿Le doy? Sí, sí, claro. Dale a ver lo que sale. Vamos... Vaya, pues si sale uno de la parte y ya está. Dragon Z de negro. Dragon Z de... Y a ver qué sale. Si tenemos suerte y toca ganar y algún mago, pues bien. ¿También se podían coger tres espadas cuando somos cuatro nada más? No. ¿O solo una o dos? Creo que sale de una en una. Eso va a ser lo complicado. No me acuerdo, creo que hice el dragón negro una vez. Hostia, pero el me gusta. Ostraso. Me he tirado ya Sifta automáticamente. ¿Puedo cambiar de bebida? No. No. Tengo que comprar timates, timates y me la tonice. Ahora me van a matar por la tontería, ya verás. Por no haberme acordado tirarme de ban para más defensa. O goods para más vida. Me he tirado Sifta, como siempre. Como siempre que cojo Sifta. O sea, spamear botón. Que ya están donde Sifta. Voy a poner ahí, por si se unen. Otro tiro. Y un Hunter Fighter. Hunter Fighter es bastante vida. Es eso que vivirá. 80, 80, 80, no 85, vaya. Pues dale, total ya. Era directamente el dragón. ¿No hacía falta hacer los enemigos del principio? ¿O también había que hacer los enemigos del principio? Sí, enemigos del principio y dragón. ¿También había que hacerlos? No me acordaba. Pensaba que sería el dragón directo. No veo el futuro a esto, eh. Eh, que es lo peor que puede pasar. Como que no tenemos mago, no tenemos teques, no tenemos mago. De igual, el héroe se tira Sifta y Devan. No te preocupes. Tengo una hamburguesa en la boca, aparentemente. Recolor. Sí, colores. Tira el viento. O sea, el hielo. ¿Será posible? Me ha dado una bomba. Digo, espérate, como muero al principio, sin entrar al jefe. Voy a encargarme de los tíos de la bomba que me tocan un poco las narices. Es que venía el fuego por mí. No lo veía. Por los enemigos. Voy a encargarme de los tíos. ¿Tengo que hacerme el combo ahora? ¿Qué falta? Ah, vale Está detrás mío Está hablando el Hunter ¿Quién se encarga de coger las espadas? A lo mejor A lo mejor Yo me he tirado Shifta No me vendría mal coger la espada Para tener una segunda oportunidad ¡Joder! Vale, solo sea una espada Mira el ataque, macho Le disparo al pecho y luego que va a por la pierna ¡Hostia! Se me gasta enseguida la espada ¡Esta que es la puta pasiva ya! ¡Ya me la ha sacado! ¡Uuuh! Esto va a durar un rato ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te gastes espada Vale ¡Joder! ¿Y un segundo? Rómpete... No, no se ha roto, no Y se me ha gastado la espada Así que ahora la espada... Ah, no, vuelve a salir ¿Dónde está? Ah, ahí ha salido la espada ¡Joder! ¡Tira más bolicas! Por lo menos esa parte está... Cogía ya Pero hay que intentar coger la espada ¿Me sigo encargando yo o...? ¡Sí! Es que ha salido en cuenca la espada En cuanto se rompa esto Tira atrás a por la espada ¡Uy! Casi me... Creo que me ha dado ¡No, no, no! Botón equivocado Rómpete... Vale Por lo menos el punto débil Está quitado Ahora voy a abandonar la espada Más cerquita No como antes Bueno, aún no hemos muerto Pero has perdido la pasiva ya ¡Auch! ¡Joder! Que tiran la de bola Que no estoy escribiendo ¡Venga! Por los pelos A mí me van a dar en esta... No Es que lo pierdo de vista Macho Te hace una muralla de bolas Una mata perfectísima Y no puedo No puedo Ver las bolas Y me dan todas Este es muy cerca Sí Dura Ah, no hace falta coger la espada Ahora para esto Rómpete Rómpete No se ha roto, ¿no? Sí Sí Se ha roto Ah, sí Menos mal No Cuando a veces cojo la espada Se me quita el elemento Le estaba pegando con fuego La cola Se la coge Le ha cogido otro ¿Por qué lo coge el héroe? ¡Uy! Autoataque Atácale la boca cuando tira fuego A ver qué pasa No, que hostias mete Pero que mueve La cola Al sitio diametralmente opuesto A donde estoy El héroe se está cogiendo Ahora la espada Él Que la coja Si se encarga De romper las partes No me parece mal ¿Sabes qué? Voy a tirar el mag Tío Si luego lo voy a recargar Sobre antes del final Y si no da igual Porque te dan espadas Gratis a todo el mundo Pero estoy lagueado Wow Ahora han aparecido los números No le hacía daño Tampoco Han aparecido los números Luego dos de una Hostia mamá Casi me mata Casi me mata Ahora sí que me ha salido la pasiva ¿Sabes qué? No tengo de ban Eso también afecta Ahora ya tengo de ban Lo que no tengo es PP Voy a coger la espada Voy a usarla y ya está Total va a volver a salir ¿Qué más da? ¿Está rota en la cola? Sí La tengo Ahí Ah Aquí no hace falta rompérselo Ya estaba en lila Venga hombre Él no le ha tarjetiado Su muerto pisado Qué piernas No, no me las quites Que estaba al lado Desgraciado La de atrás la tengo A ver falta de adelante No te alejes Mira cómo gasto la carga Cabrón Ah no, no Me ha quitado la espada La parte de atrás La parte de adelante No la tenemos Me ha dado con la uñica Pero justo me ha quitado la espada Cuando le iba a hacer el ataque cargado Nada más que ha hecho alejarse Y luego me ha pegado Y me la ha quitado la espada Y se me olvida tirarme el elemento de nuevo Así le voy a quitar menos vida Joder Estoy en las últimas Y la cámara no ha ayudado Cuando tienes que fijar el objetivo Estate quieto un poquito Anda Vale Una parte El debat no me dura un suspiro Me está saliendo la pasión un montón de veces Yo no sé qué folla Estoy teniendo esta vez Pero podría haber muerto ya tres veces Y otra Necesito mejores armaduras Que ahora mismo las Psyche son muy suicidas Menos mal del Hunter De clase secundaria Que si no Vale Primera parte Ahora que toca cabeza No Ah que no está rota aún Ahora sí que me ha matado El fuego La cabeza no Y no tengo elemento Y no tengo elemento Fantástico Fantástico A dos veces seguidicas A dos veces seguidicas Me había morido Me ha puesto como que ha muerto el de la espada Por eso no ha contado la muerte Claro Va a estar jodido Va a estar jodido Dos muertes en que mal momento Seguían las dos iguales Con el fuego Con el barrido de fuego Que quita Todo lo que quiere Intentar hacerlo Pero aún queda toda la segunda fase Aunque dan dos piernas Que romper No sé yo Y ahí él me ha matado A ti ¿Te ha matado a la transformación O a ti? La transformación Vale El láser gordo Ya lo he visto ¿Cuál? Ah Ahora he muerto yo Ahora sí Eventualmente Con los putos barrios Y con el fuego Puto fuego Dos veces seguían Me cago en la hostia Después de las piedras Que digo Ah mira No me han contado las piedras Menos mal Pero no ¿Lo voy a repetir? Ah no Ni siquiera No porque A la llamada que recibió Me ha dicho Que a la otra Tengo que salir un segundo Y Nada ¿Hacemos arcuma? Sí Me da tiempo Hacer una arcuma Ah Toffons el dragón Tampoco tiene nada Que me interese Pero Es un fastidio Me jode por haber muerto Teo Cuando Cambie las armaduras Y tenga mil de vida Que ahí está la cosa Entonces no Me matará de una Y tengo que sacarla Pasiva 30 veces Bueno Que más Espérate Ah no Estamos en el 12 todavía Vale Ahora vamos a arcuma Un arcuma me da el tiempo Estamos tres nada más Aún no parece que entre la gente Pero hay gente que ya está saliendo del rematch Así que Enseguida se unirán Ya no Ahora ya Está bueno Al ataque Pero para este bot Sí que me gusta venir con el Bonser Con las botas Porque ocupado de curarme Y por lo menos Un sustainer Me tengo que Craftear el resta Para que tarde menos en tirarlo Aún me falta hacer eso No Pensaba que habían puesto ya Los de crafteos Que se podían comprar en las tiendas Pero no lo he visto No lo han puesto aún No Pensaba que sí Tendría que pedir que me crafteen El resta Para Menos tiempo de carga Al fin y al cabo De vida me sobra Mag ¿Te da de comer? Sí, no Sí No me ha faltado mucho Lo que pasa es que Me ha matado la puta transformación 4.000 de vida De un toque Sí, ya El fuego también es que Mata un montón Y me ha comido justo el fuego Las dos veces Y eso que estaba volando Pero como es igual Los ataques es como en el Doom Da igual Mientras que esté en la dirección Da igual la altura Tiene una bola abajo Y te da Arriba del toque Es muy, muy, muy Hijo de puta Ese voz Pues a esperar toca ¿Cuánta es la máxima puntuación Que te has hecho en esto? ¿Cómo? En esta En este Arkuma Los puntos ¿Cuánto es el máximo? Sí, ¿cuánto te has hecho? Siete millones y medio ¿Siete y medio? Ah, yo me hice ocho el otro día Sí, ya te digo Fue el primer día Y tampoco es que haya tenido buenas partes Me hice el otro Una partida que pensaba Que no iba a ir bien Pero no sé qué salió Salieron misiones muy rápidas Todas Claro, sí El tema es que no te salga el Anga Dos veces Como me han salido Y creo que nos salieron tres bonus Tres bonus Y creo que romper partes Matar en punto débil Cosas de esas Que nos hicimos enseguida Hay partidas que te pueden salir buenas Yo he visto ya gente ya Con 12 millones Una locura Y no me dieron na Sí, aquí parece ser Que las puntuaciones Se las pasa por el fort Mejores cosas Mejores mierda Le digo yo Que las 7 millones No me dieron nada Y que gracias A que está el 200% Este de Raledrop Si no que te dan La nada Esta misión lo que tiene Es que tiene más Raledrop Más porcentaje De que te den objetos Y eso es bueno Pero la cosa es que te los den Porque a mí no me los dan Mira un bonzer de nivel 81 Que tiene el camo de las botas Vamos a ver que tiene Y las 800 Ah, pues no Llevo unas basilis Digo Llevará las Zayne No se llaman Zayneis Zayne Como se llamen Zayneis No son Zayneis Pero las De la misión anterior Que las tiene todo el mundo Menos yo Pero las Zayneis Están bien Si lo que quieres Es vida Porque dan 120 de vida Y 4 de PP Y solo 15 de ataque Mira esta va de Karen Del Phantastar Universe Y el traje este Es del Phantastar Universe También El del héroe de al lado ¿Quién? La tía esta que va de Karen La del pelo azul Y esto Y luego la del lado Este traje también Este traje también Es del Phantastar Universe Ah, pues es bonita Hay muchos trajes Y el Alkuma Traje a mí todavía No me han tropeado O sea Pero no te puedes quejar De que no te trapean Alkuma Llevo dos Alkuren Llevo dos Alkuren Lleva dos Alkuren Una polla Llevas dos Botas de las otras Y llevan las No, no, no Tengo fabricada Fabricada Con nueve piedras Y sus seis Almas Y cuatro mil Valles en el guardado Y todavía no han dado Alkuma Traje No te han dado un traje Pero te han dado las botas Y te han dado las Y te han dado las dagas En estas Y te han dado las Estas dos veces No me jodas O sea Sin te quedar O sea Que me salieron Consciente Que estuvo de puta madre Y le dije yo Eso es muy valioso De todas formas Me gustan más Las otras dagas Las dagas esas Que pueden dar El loser Que no me las va a dar nunca Jamás en la vida Loser Pero esas dagas Sí que me han llamado Atención Las dagas de loser Son muy buenas No sé No sé que tendrán de especial Pero Porque su potencial oculto Es cien veces mejor Que el de esta ¿Cuál es el potencial oculto De esas dagas? ¿Te lo sabes? Eh Los estoy mirando Y joder Claro que valen más La absoluta De los cojones Esperadlo Y miro Vamos Mientras que matáis eso Yo voy a vintiendo página Y lo miro Matar un guanada en 30 segundos ¿Seremos capaces? ¿O fallaremos? Que esta le falla a veces ¿La fallaremos? La fallaremos Vale Punto débil por fin Vale Aquí a todo el mundo Le afecta el fuego Lo cual siempre es bueno Porque mis boticas Son de fuego Me han dado ya Una espada tontuna Para empezar Descartada Voy a ver Mientras Las cintas Esas que tenía De policía Ciclí ciclón Incrementa El power En un 9% Recupera CP Cuando El máximo de MP Baja por encima El 50% Eso es todo el rato Con fighter Si O sea El potencial es una barbaridad El de vigor Aumenta la regeneración de PP O sea Anula la regeneración natural Y directamente Te pone una regeneración De 100% No morir No apuntes a la ratica Esta vez Apunta al dicho de verdad Y esta es la que puede soltar las twin dollar Y la que no lo va a hacer Nos salió creo que 4 veces el otro día En una partida Y no me dio ni las gracias Con misión superada Y todo A mi ya me ha sacado pasiva Si ya lo he visto Ya Te habrá tirado una cosa Esas que te puede tirar Me voy a dejar A mi también me ha sacado la pasiva Pero la mía no es como la tuya Que se gasta Han muerto 2 Si Si Al último han muerto 2 Y me ha dado una armadura Me han dado arma y armadura Esta partida es de las buenas Venga Cosas que tener que descartar Pues son tonterías Punto débil Punto débil Bocas Podremos matar al Decol Maluda En el punto débil Ahí está la pregunta No, pero al golem sí No, al golem sí Pero El Decol Maluda La gente se rompe los cachos Y siguen pegándole por abajo En lugar de por arriba Claro Lo que hay que hacer Pero es que la gente se queda abajo Pegándole cuando se rompen Todos los trozos Y si no los magos Cuando vean a los magos Lanzando Y dicen Mátalos por delante Es igual Le lanzo meteoritos desde arriba Y si acierto Acierto Pues como es fuego Pues dicen Pues nada Aquí debil a fuego Pues le lanzo meteorito Y tenemos autowars ¿Tenemos un buen autowars? Sí Y uno El tío Es el tres Letras japonesas Tiene autowars Y cámara Ahora lo verás Si no te has dado cuenta Me fijo Si no me salen con carita Y con carillos por el medio Con carita está Venga Otra vez Dame argo Si está romper a los pequeñines Vamos a ver No parece que haya demasiada gente Pegándole al cuerpo principal Pero a ver Hay alguien Coñeja Gente Estamos dando un poquitín de más En matarlos En matar a Prencina Menos mal que no hay Si te da la Si te da la Si te da la Si hace el ataque chungo Y nos mata a la mitad Eso sí Pues eso es malo Bueno pero como era De romper dos partes Por lo menos Eso que tenemos Esta no la ves Me voy a poner autowars Para joder a la gente Macho Pero ponte la en español Como la otra Yo te amaré más A por ellos Mag A veces lleno el mag Enseguida A veces tardo un huevo Ah que está el diablos Aquí el diamos Me estaba fijando En los golems Nada más Luego te dará una cinta Que en los golems Te confundirán Y cuando lo identifiques Te cagará En la parte En los golems Desde atrás No pegues el culo A la pared Ni un maldito bonus Ni un bonus Todavía no Llevamos dos millones Y buen ritmo Vamos aquí En dos minutos No llevamos un mal ritmo No Si nos dan un bonus Ahora Con 1700 Porque en muchas partidas Las he terminado Aquí Vamos Que no corremos Nada Yo voy a tirar A ver En cuanto saca el boss También voy a tirar La transformación Vamos Quien toca Quien toca Quien toca Desplante Desplante Bueno Coño Soy el perro rojo Apunto a parla Pero bueno Me centro en el perro Que el resto Me está dando el culo Muérete ya perro No te gires En el último momento Uy Lo ha intentado Se están ido Para el lado Bueno Ya se han ido Ahora se hace Para el lado Si Es que yo creo Que aquí hay menos obstáculos Que abajo Yo creo que esta es más fácil De luchar Sigo tirando láser Sigo tirando láser Sigo tirando láser Un bonus Todavía No está mal Hay que matar a la prensina Nos va a dar tiempo A lo mejor justo Si nos ponemos Se muere Vamos Dame algo 17 segundos No sé No sé si va a dar tiempo Y menos con lag Pues sí Ahora sale el bonus Este bonus va a subir Muchísimos puntos Pero bueno Hubiera subido Un con 10 segundos más Por el 4000 Hemos jugado los 7 millones Por el 4000% Hubiéramos subido Sí Un millón o dos fácil En el bonus Nada más Me tocó sentar 5 minutos Y vuelvo Vale Mientras Una si quieres Venga que las lagas están al caer Vamos Teníamos dos fighter ahí Tirándose las Este Nada A ti te ha soltado algo A mí no Voy a ver qué es ¿Qué es? ¿Sin de qué? O sea ¿Sin de qué? O sea ¿Sin de qué? Sí, sí, sí La raga Twin Drager Ahora que puede ser La del gole O puede ser la de la prensina Si quieres saberlo Tendrás que esperar A que le salga Mira a ver qué es Porque parece A mí que Que va a ser De los goles Te ha salido de la party Voy a hacer una De mientras Salte Salte De la party Ahora Y yo la reintento Creo que es golem Mejor Uh, 5-12 Estamos poca gente Goblin, volver, delma La del golem, ¿no? Las lagas del golem Siempre me trolea Mira que en realidad No salen tanto en golem Pero las armas Las dan Todas las veces Bueno, tardo 5 minutos Vale Pues volveré a hacer La partida esta Y como ya digo La única meta de la partida Esta es sacar objetos A casco, porro No vale para otra cosa Y si no te dan nada Pues te jodes También se hagan una cantidad Decentes de experiencia Pero hay mejores misiones Para experiencia Pero lo bueno es que son muchos jefes Así de seguido Y son todos débiles al fuego Así que puedes llevarte arma Elemental buena Pero esto le queda Unos días Y la cambian la misión Están cambiando la misión Cada X tiempo Bueno, eso de crear party Es bueno porque Cuanto más miembros haya en la party 10% más de bonus 40% con una party llena De 4 personas A la experiencia Y a que te suelten objetos raros Y también estos donus Que se compran Que son 10% más Ah no 50% más de tribus Y rave drop Que esto se cambia por escubes Obligatorio tirárselo A todo momento Siempre estar con ello tirado Y aún así No me dan nada Coño No había visto la animación Esa de la arcuma Del paraguas Seguro que cuesta Chorro 100 millones Y quedan un par semanicas De aniversario Así que durante el aniversario Seguramente farmemos Esto muchísimo Porque quiero objetos Y no me los dan nunca ¿Sabéis cuál es el de Fiance 2050? Por el nombre no sé De qué va Si me dices de qué va A lo mejor El de Fiance De qué va Pero honestamente No sé Qué más hacer en los live streams Antes de estar online Porque seguramente Va a ser mucho Farmeo En el futuro Puedo a lo mejor Cogerme otros personajes Y subir niveles Pero Ya hemos mostrado Todo lo que había Básicamente Ahora lo que queda ¿Le han dado con 11? ¿Le han dado con 11? ¿O es que no se me actualiza La lista? No nos lo vamos a hacer A 11 Por favor Una EMO Shutter En tercera persona ¿Te lo han puesto en Play 4 gratis? Pues no me suena No soy mucho de Shutter ¿Es en tercera persona? En tercera persona Tal vez Prefiero tercera Primera De vez en cuando Estamos haciéndolo a 11 En lugar de a 12 Pues Una persona menos Eso nunca es bueno Si queremos hacer puntuaciones altas Que se supone que es de lo que va esto Pero vea Y por ahora Mi récord ya digo Son 8 millones Pero porque tuvimos suerte Y nos dieron bastantes bonus Que los bonus Te sube el porcentaje Del multiplicador Cada enemigo que mata Te suelta puntos Pero cuanto más multiplicador Más mejor Y el multiplicador se aumenta Matando jefes O Bueno Cumpliendo misiones O que te salgan bonus Que te aumentan el multiplicador Por enemigo matado Y eso es Tacheto Y se supone Que cuantos más puntos Mejores recompensas Pero tengo mis dudas No sé Que yo No recuerdo haber visto El de Fiance este Así que Si me acuerdo Intentaré mirar algo A ver que tal está Pero el problema de los juegos Que si es MMO Igual que el Fantasy Te piden todo el tiempo Lo malo de los juegos Ahora mismo Es que exigen todo tu tiempo La mayoría de ellos Todos los están alargando Y metiendo cosas online Y eventos Para que estés todo el rato Jugando al juego Y es una cosa Oh dios mío Tenemos un Keiko Lo atrapé Oh no Es el del otro día El que tiene Autowars en español Este Si es el que yo creo Nos lo hemos encontrado ya Que se pone a spamear Frases en español Automáticamente Coño Que raro es que salga aquí Ragnus Suele salir algún jefe De no morir No de matar No sé que estaba diciendo Pero Lo malo es que los juegos Exigen todo tu tiempo Ahora Y es imposible Dedicarle a varios juegos Todo tu tiempo Tu tiempo es limitado Y casi prefiero juegos corticos En muchas situaciones Que a donde se está yendo El amarillo Y es imposible tener más de un par de juegos Overwatch Tiene eventos de vez en cuando Para conseguir cajas La historia Si no Es imposible No puedes dedicarle Hay que matar desde atrás Estaba atacando desde adelante Todo feliz No me estoy fijando en las misiones Y no puede ser Por eso casi no juego juegos modernos Primero es que no me interesa mucho Y luego es como Me da pereza Oh Dios mío Es el mismo Te mostraré Que te amo más El otro día Jugando con Amonsi También nos salió El tío ese En la party Tengo que echar a alguien Para que se vuelva a meter Con este Y no decirle nada A ver si saliera alguien Y pudiera entrar en la siguiente Amonsi De nuevo Cuando vuelva Porque eso va a ser Para verlo Aunque lo está spameando Menos que el otro día No sé como Que le tendrá puesto Para que salte la frase Mata enemigos en 60 segundos Ah son golems Pues ya están Darán sus armas Que son una mierda Bueno no es que son una mierda Pero son una mierda En lugar de 14 estrellas Bien Eso está bien Estoy matando golems Espérate a ver si te puedes unir Luego ¿Ha muerto alguien? Pues ando aquí esperando Cuando estén A mi ya me van a dar Armas de golems Porque estamos matando golems Bueno eso o nada Claro Me han dado Ah mira Me han dado bien Starhands por haber hecho Endless Con uno de cada clase Ah pues tengo que mirarlo A mi me han dado también Starhands Claro He hecho en solitario Repitiendo clase Y ahora he hecho Una vez sin repetir clase Que calor Muy bien Tirar el mag Esta partida No vamos a llegar muy lejos No es como la anterior Me da la pinta De que no vamos a llegar muy lejos Tampoco nos está saliendo Un bonus Ni aunque nos paguen Y salió el último segundo Antes de Judo No ha salido ninguna Prencina Nada más que está saliendo golems Vamos a tener golems A Cajacoporro En el anterior Han salido tres Y me han engañado Con una daga En el anterior Ya la tengo O sea que a mi me da igual Ya Claro A mi no se No me gusta mucho La forma de las twin dagger Esas Así que tampoco Me super hace falta Pero de todas formas Farmeo Los pases El rapi este No hace más que morir Farmeo Los pases Del sexto aniversario Las badges ¿A dónde estás yendo? Tonto el culo amarillo Que los enemigos Spawnean aquí Gracias Está transformada Y se había ido de viaje No es la primera vez Que se va de viaje Luego ha vuelto Por suerte Mata enemigo por delante Coño Perro dorado ¿Sabes? Izane ¿Izane ese? Izane ¿Pero doradete? Sí, claro Estupendo A ver si te da alguna Me falta una armadura Creo que son los brazos La Izane está bien Pero es que tienes que fabricarla Con mucho PP Ya Porque es que no tiene nada de PP Tiene 150 de vida Sin embargo Las Zeynesis No las Clipas Tienen 120 de vida Y 4 de PP Y 15 solo de ataque Sí Pero eso tengo la duda Entre Zeynesis y Clipas Pero seguramente Clipas Las Clipas dan 50 de vida 13 de PP No es que la Zeynesis Es un buen punto medio Pero es que ese 13 de PP Son 13 de PP Y al fin ha acabo Con ponerle 100 de vida A cada parte de armadura Ya está Es que es mucho más sencillo De sacarle vida Que Spirita Más barato Quiero decir Spirita siempre Mascareta Y si tienes algún doble Camina O algo de eso Pues 22 segundos A ver si sale alguien Del grupo Que estamos 4 Y te pudieras meter Y si no le he pegado Una patada en el culo Podría echar a alguien Pero es que Ay Dios ¿Sabes qué? Se me ha olvidado transformarme No me he transformado En toda la partida Bueno 3.300.000 No me he transformado Se me ha ido la pinza No me estaba fijando En el tiempo Tenía que haberme transformado Hubiera ayudado y eso Pero bueno Dame algo Dame algo No Le han dado al amarillo este Que se va a lo loco Algo No sé el qué Yo he hecho las cosas Tendría que salirme Porque he hecho las cosas De la De la colección Se ha salido alguien Tienes que unirte ¿Me puedo unir? Sí Espérate Voy a volverla a crear Y únete a mi grupo Enseguida Dame un segundo Que estoy cogiendo Cristales de Izane Y las badges ¿Pero estás ya dentro de la partida? No Sí, sí, sí Pero aún no la he vuelto a recrear Te aviso No Se ha ido No te lo he dicho Pero es que estaba Keiko Y tiene una frase nueva ¿Estaba Keiko? Sí ¿En la del español? Sí No jodas Esto sí Te demostraré que te amo más Y tiene una frase nueva Pero se ha ido Sí, no te amaré más Se ha ido Que ponía Van para acá ¿No? Algo así Transformación especial O algo así Con la cara Sí, sí Eso es cuando Echale Se viene hasta ahí Lo llega a ver un poquito Lo le distinto Me cago en su puta calavera Bueno, por si se ha ido todo el mundo Pues sal para afuera ¿Sabes qué? Sí, voy a salir para afuera Y voy a hacerlo de las colecciones Ay, mierda Me voy a salir con el otro tío también Da igual Se me olvida Me ha tomado por culo la parte Acabo de joder a la Arkuma No he reciclado No he hecho nada Esto que me han dado Fuera su casa Esto se guarda Esto se guarda Ya está A ver la colección ¿Qué tienes para mí esta vez? Esto ya lo tengo ¿Cuál es la otra que he cogido? Esta Pues me apetecen Unos puños Y tal vez Una espada Son gratis Así que por qué no Luego podrán ser sacrificios Le doy la partida Sí, sí, sí Dale, dale, dale Y esto va a ser así Todo el rato ya Estoy dando Estamos solos Pero estamos en el 12 A ver si hay igual con el 11 Pero es que aquí está la tía Que spamea las frases Es que no es lo mismo Sin ella Es que no es lo mismo sin ella Queremos a la tía De yo te amaré más Ahora se me ha olvidado el nombre ¿Dónde está? Pero se salió Que inco era, ¿no? Estamos dos Nos vamos al 11 ¿Está ahí hueco en el 11? Sí Pues yo me he metido ya la can Sí Te sale Porque no está entrando nadie Voy entrando al 11 Se hay huequecillo Voy a ver Voy a ver Vale Voy a ver Chay hay ni un poco Le va Voy a ver Voy a ver Voy a ver A ver si entra el 11. Mindloby. Si, estás aquí. Te veo aquí. Está aquí en Corea Kakoli. Pero no está Keiko. Para que spame frases. ¿La voy dando? O no, por si hay que invitarle a alguien. Anda, coño. Lleva la parte de atrás. Lleva la parte. Le doy Porque ya veo que no Joder, estamos dos otra vez también ¿Qué está haciendo la gente? Vamos a esperar aquí fuera Voy a ver si hay Enhance Forrest Si hay gente en el Gente sin No hay Ni Peter Está metido uno con un NPC Y otro tío Y uno con tres NPCs Ya está, eso es todo lo que hay Santa madre de Dios En el bloque 12 ambos Estarán juntos Pero vamos, son cuatro NPCs Y tres tíos en realidad nada más Yo te amaré más Vale, ya hay cuatro Metidos, vamos a ir para adentro Tengo que verlo luego recibido Es que hostia puta es Ay, se me olvida el nombre Pero vamos Keiko Keiko Pero mola cuando lo tienen varios Esas son las buenas Cuando está todo el Dos, tres o cuatro Spameando Vamos Keiko aparece Confiamos en ti Tenemos summoner Fighter Este es summoner fighter Evidentemente fighter se ha convertido ahora en una clase de daño de secundaria Pero no le han cambiado nada Como se ha convertido el meta en HP En la reducción del PP Ahora se tiene más en cuenta Y priorizar el daño a tope Porque como tienen tanta vida los he visto Ya Pero la diferencia entre fighter y hunter de daño no es mucha Si, pero la reducción del PP si se nota bastante Que tienen de reducción del PP fighter que no me acuerdo ahora mismo O sea, la de utilizando armas es un 75% menos que, o sea, un 75% del coste total Y no llevando armas de fighter, un 85% Ah No recuerdo esa habilidad Está a la derecha de la rama de fighter ¿Es la de utilizando distintos ataques? Fondo narra o técnica Puede ser Y eso lo suma a lo del PP cuando está abajo Puede ser Voy a poner Voy a poner party maker que no lo he puesto Y aparte de los estados alterados que aumenta la regeneración Si, los estados alterados, pero estos alterados... Tienes que quitarte una fix para hacer estado alterado O usar habilidades, no se No, el estado alterado es en ti mismo Ya, es que tiene dos ramas Una en ti mismo y otra a los enemigos Yo uso ambas Bueno, la de enemigos menos Pero porque me sobraban puntos Si no, se la quito perfectamente y no me pasa nada Estamos 11 ¿Qué la gente le da? ¿Por qué sí? Ya Y falta Keiko Uh, lo han cancelado, menos mal ¿Me he puesto 11? Podría escribir, pero es que como juego con mando no tengo el teclado tan a mano Durmiendo Durmiendo Venga, una más, una más Una más Sigo viendo 11 Yo sigo viendo 11 Sí, sí, la gente le da porque sigue viendo 11 y dice yo no quiero esperar Yo quiero morir contra mío 11 otra vez Ah, ya pasan Fantástico Ah, sí, la gente le da igual Vamos para la derecha para empezar Tenemos un mineral level 72 en nuestra party Esta va a ser de las buenas Vamos hacia la derecha para empezar Vamos hacia la derecha, no hay huevos Cambiar la ruta para desconcertar Escribiendo un mago que está metiendo bastante Está metiendo 62k por hostia Vamos para arriba, venga No está mal de daño la gente que tiene por aquí Sacra Zombie no había visto yo todavía, creo que en esta primera zona o no me he fijado Ahora el tema de la regeneración de TPP ya no va bien Transmícer, esta es fácil Bueno, transmícer, transexia porque es la versión rara Hostia, se ha muerto rápido Se ha muerto rápido, rápido Le daño vamos muy bien Este tiene daño Sí, déjalo Que si me tienen que salir de folla no me van a salir nunca Aún no me ha salido ninguna, vamos No, miento, me salió una Guren Miento, me salió una Guren en la otra misión De hecho mentira, me salió también una Siren que es el sable pistola que tengo puesto Por ponerme algo El lag bien, me he tirado los buffos pero aquí no sale nadie Creo que es Creo que es Ah, es Dio, Hunar Digo, porque la música ha cambiado Él rodea en la misión de subir de nivel No querían salir el... Ni el Mammoth, ni el Robbear del principio Ahí estábamos sentados Esperándoles Ha muerto muy rápido Muy, muy rápido No ha llegado a hacer... Pues no me lo puedo creer Nada, no ha llegado a hacer nada No ha llegado a hacer el ataque de Robbear PP, ni nada No está mal de daño esta partida, aunque sea 11 Le da a extrajar, ¿no? Sí Están en nivel 80 los enemigos Creo que sí Punto débil, golems Punto débil, golems Ya tenemos armas del palo Que no se dan de 14 Gracias a ellos A mí lo que no me han dado todavía en esta partida Son las armas estas del barco Que por algún motivo te pueden dar Armadura Armadura Grinder Creo que el que estaba metiendo daño a tope son los Sumores O sea, yo he visto los Sumores con el Pakalingo SMT Puede ser El máximo de daño De nivel K De daño Pero eso es con el de... Bueno, no sé, con el hielo O con alguna habilidad de los propios Cuando le echas alter ego y haces el ataque 8 de cada mascota Es que no he manejado las mascotas No sé qué ataques tienen Están ahí unas que están muy bien Y tienen muchas áreas Están saliendo nada más que misiones un poco así asá Pero bueno Y por así asá quiere decir que no están saliendo los jefes Que pueden dar cosas guays Hombre, técnicamente Dios juro No te pueden dar las de... Las armas esas aguerosas, metálicas Ah, es verdad Dios Hunar me puede dar un arma que quiero pero no me lo va a dar en la vida, vamos He matado un montón de Dios Hunar si no me da nunca na' No me quedan muchos donus, tendría que ir a comprar luego, me quedan 12 Hablando de donde me he comido uno ahora mismo Te quedan 5 minutos y me da justo malo Aquí va a salir a Prencina, venga Eso digo que a Prencina no ha salido aún Tiene que ir saliendo ya Que son las que más salen Tres enemigos, pues no Hoy tocan misiones raras Eso sí, golems, te vas a hinchar a golems ¿Cómo vas a hinchar a golems? Una bomber golem sale seguro, eh Ah mira, si está aquí el... El demonio este, digamos Sí, 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 siempre sale junto con ellos y casi nunca lo veo Lo veo luego Te centras en los goles que son más fácil de matar Y bonus Ey, ahora es cuando Y tenemos atracción fatal, eso está bien Y efectos a casco porro para que no se vea nada, pero bueno Y explosiones y de todo Y una subida nivel 77 Y esta vez hasta lo mejor uso la transformación, pero eso es lo mejor Pero solo si queda un tiempo 10 segundos Ya hemos multiplicado 2400, no está mal Podría ser mejor porque no ha salido gordo No ha salido ningún jefe de los tochos No ha salido bronceas ni nada No Creo que no No, 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 ha salido Se lo llevaría a un multiplicado de casi temprano Es eso, que aquí no van a salir otra vez Dos enemigos desde adelante ¿Qué es esta misión? ¿Dónde está? Ahí están Ya, pero ¿qué es esta partida? Que no están saliendo ningún jefe de verdad Dos por venir 11 Sí, nos está castigando a Dios o algo Nos está castigando a Dios Y creo que nos estamos jugando todas las transformaciones para el final Sí, sí, sí ¿Quién queda vivo? Hay un héroe ahí parado Ah, vale, ya se mueve El D-67 No, después de dos bonus seguidos No debemos tener muchos bonus de trajes Yo tengo que equipar ahora siempre el trajecito este de base Para la misión esta Bueno, ha llegado la hora de transformarse me parece Pero antes saco al mag Esto sí que es aprencina ¿No? Sí ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? No sé, tenía que salir Vamos con la teoría Sí, tenía que salir a aprencina Bla Se ha ido a parla Está para reventar Sí, tenemos todas las transformaciones Seis la hemos tirado pocos me parece No he visto transformaciones apenas Se ha volatilizado Derecha, derecha Si hacemos esto rápido puede ser que hagamos otro bonus Nah, 15 segundos No flipes Y sobre todo lo que tarda Los enemigos desde adelante es lo mismo Más golems Más golems Esto es nada más que ciudad golems Voy a comerme donuts Comer donuts Un bastoncito A 4 millones y nos van a dar golem a Cazocomur Sí Si te dan algo el golem Un golemm Vamos golem Ahí viene A mí no A todo el mundo menos a mí Me han dado una jomura ¿A mí? Creo ¿Era a ti? Creo que me ha puesto que te lo han dado a ti Sí Una jomura guslas Ah, guslas son las buenas Ya no te lo han dado un golem Me han dado unas nox Eso es bueno porque tengo que Meterle armas a las nox Para subir armas de 3 estrellas Eso es todo Eso es todo Eso es todo amigos No me han dado una Repite Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ese se ha pirado El zoom que le han salido a 2 Pues se sale de la party Porque como le han salido a 2-3 Dice voy a ver lo que O golem 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 bomber Una era golem bomber seguro Con todos los golems que han salido El otro también se ha ido Compra monomates Si tú has comido más Sí No me comen nada Me han dado un golem con una guslas Las guslas O sea, hombre Tienen lo del 2% Pero no noto mucha diferencia Honestamente Usa las para sacrificios o algo Estas nox me las voy a dejar aquí Y voy a empezar a meterle las armas que consiga Porque necesito Subir Necesito subir armas Sí A 35 Tengo 4 izan y cristal de antes Cristales de izan Sí, sí De las que yo no estaba Bueno Sí, justo En esta han salido 2 perros O 200 can Del inerete O 1 Ha salido 1, sí Se me olvida Tu, pollo ¿Quieres venir a la party? Me han dado Un camo de li Sat Estupendo De cantar A la basura El lili ese me lo dieron Yo creo que en la Enla Endless Por cuando salió el este El robot con los estes alrededor Con los lili alrededor Creo que fue ahí Cuando me lo dieron Tenemos un pollo Que es algo Y el summoner este El 72 Que es fighter Claro, ¿no? Sí 72-76 Veo muchos fighters de secundaria No me he dado cuenta Que había cambiado la meta Y este summoner Ni pregunto Estos dos summoners Madre mía Cuantos summoners Ni pregunto, ¿no? Te preguntarás por qué Summoner fighter Y Quiero apuntar al otro Pero no Estoy todavía en el menú Del anterior Y summoner fighter Esto se ha puesto de moda En los summoner fighter Están muy bien La verdad Yo a ver si vuelvo a jugar ahora Con el fighter bouncer Que ya me he pillado Las 14 estrellas De las dual ¿Ah, ya? Sí Ya tengo los conquerors Ahora tiene el jumpy del Tulu ese Sí, ahora lo tengo al 24 Por ahí Lo tengo que subir al 35 Hostia, a ver Puta madre Eso es una mamaza Y a reventar Mientras sea bouncer Luego lo heredará a Chie Porque tengo que subir el bouncer Y luego el fighter Y luego pues oye Como arma secundaria Cuando quiera utilizar dual blaze Sabes que no va a venir bien Sí, sí, sí Además tiene un daño A un solo target Bastante importante Aparte de La dual blaze La dual blaze a un solo target Te puedes morir Con el photon blaze fever Así Y además que eso genera más Cosicas de esas Se supone Y encima esas armas Que cada vez que utilizas algo Están lanzando Quitaditos de esos Por todos lados Es una locura Tengo que probarla No la he probado aún La tengo ahí guardada En la caja Hasta que la tenga el 35 Tenemos dos pollos Hay muchos pollos Y otro summoner Venga summoner Y nadie se mete en la party Muy bien Como le doy Venga Por qué no Oye Esto es Nada más que summoner Sea ahora ¿Qué? Soy Tres héroes Un hunter Yo con el bouncer El resto son todos summoners Oh Dios Un gunner 76 76 Bueno Un air fighter Ah mira Por ahí vienen gente más Mira Lleva las Zen Como se llamen Las de 14 estrellas Que daban en la misión anterior A todo el mundo Menos a mí Que sea Bouncer fighter O Bouncer hunter 1 a 2 Enemigos Vamos a ver como vamos de daño En esta Y de la Vamos a ver como vamos de daño Y de la La gente se pide Andarle en el pecho A los gusanetes Cuando se le da Y ya Yo le doy a donde toca Porque generalmente Hay más enemigos alrededor Y digo Voy al bollo Al bollo Ah bueno Y tenemos aquí a Valkiria Que El autobor también funciona bien Ah Fijao No sé Si no es Se me ha vuelto a olvidar el nombre No tengo memoria Si no es la de te amaré más No me fijo ¿Dónde está el otro enemigo que falta? Ah que acaba de aparecer Vale De buen rollo Las ludas sorcerer Y aquí hay que no tardar Bueno y que nos salgan bonus Tampoco pasaría na' El otro día nos tocó una parte miserable Pero miserable Acabamos en el minuto 5 Con el primer bot de aquí Y nos dio bonus Nada más a acabar con él Dio bonus Yo creo que a lo mejor Si vas muy mal Te dan más bonus 6 O algo No lo sé Nos dimos de aquí al 5 Que esta no No va a mal encaminada Un poco Es nuestro dios Prenderle fuego A nuestro dios Que ahora le afecta Pero Pero Algunas No me dejen Casi me acerco a él No morirse Bien Eh bonus No Vale No Lo he flipado No me hagas caso He visto un destello azul Y digo Coño El botoncito ese del bonus Ay no me estaba fijando Otra vez Si Pero tengo autowork Pero no tiene cara No pone la cara Entonces Que ponga los autowork Que quiera Pero como está en la parte Pues Se ve más Vamos Aquí ya no queda nadie Seguimos Alguien va con Melon Estoy viendo el aspecto burda Si El El Rappi Creo que es Ouch No se Hay que romper las partes Bien Las partes se han roto relativamente bien No te muevas No te muevas 150.000 Nada más le pego por la espalda Pero La patadita se ha metido Es probable Ahora sí Ahora sí que bonus Esto nos puede salvar Un poco Y hay un poco Y hay Robbear Un poco Y Super tarde Otro Rombear Dos 1400 1400 1400 Otra Prencina Vamos No me des nada Romper partes De nuevo 300.000 Acaba de meter 600.000 De daño Tengo el ataque especial ¿Quién? ¿Tú? Sí Bien Yo hago poco La patadita Tengo que hacerla más El tema del giro Gaude Es Cuando lo llena Sí Lo activan ¿No? Y puede aumentar Tu daño Cuanto más ataques Sucesivos hagas Hasta un máximo De 999 Tiene más de ataque De lanzo De ataque Ah Hostia Puta Entonces Me pongo con las pistolas Le meto todo el cargado entero De 180 de PP Y luego le meto el tiro gordo Que es un tiro Super cargado Y cuanto más golpe haya dado Pues Más daño Otra prensina Me parece que Y a seguir rompiendo partes ¿Sabes qué? Voy a usar la transformación ya Que no queda tampoco tanto tiempo Y la parte ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no la veo Estoy matándola Ya no hay Bla Sabes que he pensado Que a lo mejor Si meten una clase nueva Le podrían meter Un nuevo arma Con Lerona le han metido armas Pero a lo mejor ¿Sabes qué falta? Las es ¿Qué? Una clase A dual Todo O sea Tres tipos de dual Sí Tipo Dual 3 Printlager Y Otra cosa O Donde está Pero lo que sea Estaría Demasiado Sí Pero son armas Que están chetas ya Pero bueno Las clases nuevas Están chetas ¿Sabes lo que he pensado? Que no han metido todavía Slicers En este juego Las Slicers Era un arma Que estaba siempre En el Final Star Online En el Universe Que molaba Porque como Que cuando atacabas Es como Un filo Que lo lanzas Y el De fotón Y entonces Lo lanzabas Y eso rebotaba Entre enemigos Iba rebotando De enemigo A enemigo Algo así Aún no han metido Y luego En el Universo Había otras armas Que eran Una Un latiguillo Y otra Una Una esta Como una ballesta De mano De estas Que te pones En la muñeca No recuerdo si eran de mano Pues algo así También podrían meter Pero vete tú a saber Hasta que no digan na Que se meten clase nueva Que a lo mejor Metan armas nuevas Una clase avanzada Tienen que ser Bestial Caralela Hostia Eh me han dado algo Y al otro Lo han dado dos Y a mi cero Es una espada O sea algo de golems Ante la duda Puede ser una Una de los golems Que las 5,70 veces Una nox Otra nox A mi Un arco nox Voy a salirme un momento A hacer limpieza De inventario Ok Y a meter las armas En las nox Ok Así que Salgo de party Ah no Quédate Y Que vaya duro Bueno Que ya Ya Ha chupado de nosotros Suficiente Antes estaba parado Hace un rato No se haciendo que Se ha ido la party Perfecto Aunque le han dado dos No pues a eso Ir a mirar Le han dado dos Se ha quedado el tío Y han salido bastantes A prensinas La cabrona Seguro que se ha llevado algo Si le metes Le hayan dado una A mi no me han dado nada Así que identificaré Todo lo que he cogido De mierda Puedo haber cogido más mierda Para identificar Pero bueno Yo suelo coger lo que está Alrededor de lo que Yo no Es que he pensado luego En 2980 149 Pues ¿Qué eres? Ah Una Seiga Sward Más 9 Entonces Esa no te lo pone Solo con tres ranuras No No sé que lo da Pero ya me han dado una Seiga Sward Antes ¿Cómo han dicho? Seiga Trece estrellas A ver ¿Quién las da? Seiga Ya estaba de antes Porque se la he visto a alguien ¿Puede que sea del barco? Nah No Si te digo quién las da Vas a pipar ¿Quién las da? Los enemigos genéricos Faltan Anda pijo Brad Pamud El train Vidoran Y el cine Stone's Oak O sea Yo es la segunda Que me compré Tiene power 5 Pero solo tres ranuras Y ahora vamos a meter cosas en cosas Cura un 100% del HP A intervalos regulares Cada 40 segundos Decente En el máximo Más un boost damage de 11% A ver El boost damage de 11% Si que es interesante Boost damage de 11% Y cura el 100% de la vida En intervalos de 40 segundos O sea Una pasada No está mal No está mal No es mala arma Como tengo dos Seguro que tengo para el 35% A lo mejor No me he fijado cuánto era el límite ¿Cuánto me haga héroe? Ahí la tengo Pero se me olvidará Tengo unas cuantas espadas Ahí guardar No es ni mucho menos mala arma ¿A cuánto me ha subido la nox? A cuatro Pues me dejaré esta nox aquí Para irle metiendo cosas Vamos a vender basura Ardío Dío 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 No y sé que era Ah, voy a vender los izanes Que quieras que no Son 200.000 de pelas Stigma no está nada mal Un stigma de 7 Pero es que solo tiene eso fuera De estar baratísimo Luego tengo una formula de mierda El inventario Que no vale para nada Lo dejaré aquí Y unos que lo enviaré Pues aquí mismo Voy a comprar los donuts Ya que estoy Ya estoy Eso sí Clipas fusel De esos tengo ya Para parar Sí, yo no sé cómo los tengo Yo ni lo miro Ya veremos Lo bueno es que Que si te dan un arma Y la quieres convertir en clipas Pues son 120 Y ya los tienes No, seguramente Voy a mirar cuántos clipas tengo Yo me he gastado ya Otros de 60 O sea, ya me he gastado 120 Para convertir armaduras Y ahora me las dieron Otra vez Te dan un montón de putos Puses de estos ¿Cuántos? ¿Dónde estarán? Tengo demasiada mierda En el rombo Sí, ahí estoy mirando Pero creo que me los he pasado Por delante Y no los he visto Ah, no Están aquí 179 Y luego dos Que están en otro inventario No sé por qué En el rombo Tengo 363 Y de demon Que es del enjante Fores 727 Enjante Fores No he hecho Por eso me gustaría hacer Cuando termine La misión esta La semana Bueno, el mes Que estamos Sí Hasta agosto El apostolio El apostol Lo quiero El apostol Sí que lo tengo que farmear Como un desgraciado Ya le he dado Porque el apostol Me suelta las dual blaze Y esas O sea, perdón Las botas Y esas botas Sí que las quiero Las cege No sé cuántas Creo que Que teniendo Una semanita de farmeo Una vez que estoy Otra vez el apostol Ya tuve una semanita De farmeo Y ahí sí que farmeé Mucho, ¿no? Como esta El problema es que esa semanita de farmeo No la pusieron Con Con raledrop No la pusieron con raledrop Con 200 No sé por qué Esa semana no Y esta sí Bueno, aún así te dieron dos botas Sí, sí, sí O sea que Yo tuve suerte No sé En ese aspecto Aunque solo quería una Pero es que Darme las dos A rayos Y con dos afixes Cambiarlo de elemento No te cuesta nada Los afixes Sí Los afixes Sí Pero bueno Sacarle 6 o 7 ranuras Eso Uff No va a ser jodido Yo a ver Si me sueltan una Y si me soltaron más Pues mejor Porque así tengo variedad De colores Y así tengo variedad De elementos Y no tengo que estar cambiando Porque no me gusta Tener que cargar El elemento demasiado Estaba con un micrófono Muy bien Es un camo De espada Me parece Me parece lamentable El que quería yo El Rappi ¿Dónde lo dan? ¿Cómo lo dan? Veo bastante Lo dan en la semana Del Ark Y ya Y ya Hostias Veo unos cuantos Todos los pueden dropear Los Rappi Los Ark Rappi Eso es bueno Que te salga Una llave de Rappi De esas Que ahí todos Los Rappi sonar Rappi O que te salga En la misión De Heavy Rain La de matar Rappi Captura los Rappi Y entonces Son Driving Rain En ese Driving Rain Ya lo han quitado Sí Una lástima No me ha degustado En el Driving Rain No me dieron nada Pero nada En el Driving Rain Tampoco me dieron nada Eso es la norma general Y yo podría poner party Sí Voy a coger algo de picar Mientras Unas patatas O algo Sí De aquí no nos movemos Son ya casi las nueve Esta va a ser la última partida No me doy cuenta De las horas Como hemos empezado más tarde hoy Pero el próximo día Seguramente empecemos A una hora más razonable Será esta última partida Total no me van a dar nada Pero esto es farmear A ver si te sueltan armas Y la respuesta es Seguramente no Pero las 13 estrellas Son gratis Te sueltan 13 estrellas Aquí ahora por todo Así que eso no es un problema Pero lo demás Las 14 Que son las buenas Ahora de verdad Que ya empieza a haber Unas cuantas variedades De 14 Eso sí que no me lo dan No Qué bien Te digo Que esta va a ser La última partida Que se ha hecho más tarde De lo que pensaba ¿Quién ha ganado el mundial? Que no me he enterado No sé Estaban jugándolo Me parece Yo no soy yo Fumonero Yo tampoco Sé que jugaban hoy Pero no Francia Croacia era Habrán terminado ya Francia o Inglaterra Francia Francia No sé por qué me he estado Anunciando antes Todo el rato Pero no me he fijado Ni a qué hora era Ni nada ¿Cuántos somos? 11 Y puede que 10 Porque se está reculando Hacia el Se pasa el tiempo enseguida En cuanto hay alguna EQ Que te corta Todo lo que estuvieras haciendo Y al final Como no hemos podido estar Los 4 No hemos podido seguir haciendo Endless Pero Endless De todas formas También tuve ahí la cagada Son chungueras Pero si pueden dar armas buenas No importaría repetirlos En lugar de farmear Todo el rato Esto Todo el rato Ahora estamos 12 Mañana es Lunes Los lunes Que solía hacer yo Que no me acuerdo Tengo algo planeado Un cosa random Los lunes no tengo Ningún juego definido Todavía No sé qué hacer mañana Si hago la IbeStream Luego el martes Sí que va a salir Ya el este Que no me había enterado Que salía ya La actualización Del Sonic Mania El Sonic Mania Plus Mira Así que el martes Y probablemente el miércoles También Me pondré con el Sonic Mania Plus Que lo miré ayer Y dije Coño Que esto sale ya Porque no me acordaba Puntos débiles Seremos capaces Ah coño Vale Es que también Conta a los enemigos normales Pues ya está Están ya líquidas Y el 9 de agosto Sale el Monster Hunter Pero no sé Se me están empezando A quitar las ganas De Monster Hunter Ya vere Ya veremos cuando salga Si me vuelve A dar por ahí Pero como han tardado Tanto tiempo En sacarlo Ahora es como Depende ¿Sabéis lo que va a depender? Si va a estar al día Con las autorizaciones De consola No, no va a estar Se van a poner Van a llegar más tarde Pues eso va a ser Un por saco Eso va a ser Un por saco Ir retrasado Con las autorizaciones Joder Es la prensina aquí Es la prensina Sí Eso me fastidia Un poco Que hagan así ¿No? En consolas Primero Y los de PC de segunda Es verdad Y los de PC de ciudadanos De segunda Me jodo un poquito Yo sinceramente No hemos jugado conmigo Básicamente No hemos jugado Yo jugué a los de PSP A un par de ellos Y al de la Wii Al 3 Pero ya no te creas Que he jugado más Pero me apetecía Pero no sé si después Del downless Es como No sé si me apetece De verdad O no me apetece No estoy seguro Dos jefes En dos horas Farmeo Los del Mostra de gente Son Para mí Es salto Porque es Torrado Farmear Bichos que no ven vida Estas torrado Dando vueltas Que se fina Este juego también Es farmear Estamos farmeando Ahora mismo Pero es otro tipo De farmeo Más movido Yo que sé Por lo menos Ven numericos O qué Ven numericos Salen de vez En cuando Alguna perlica De esas de que Te cogean algo bueno En el otro Tienes que craftearlo Todo Sí Tienes que craftearlo En el En el fan de esta universidad También era así Te soltaban trozos Los enemigos Te soltaban cosas Los enemigos Y tenías que Hacerte las Tenías que craftearte Las armas Y era un porculo En el fan de esta universidad Me tienen algunas mecánicas Que no me molaban Al principio Si Estabas grindeando Coño ¿Qué haces de aquí? No sabía ni que podía salir No me había salido En el fan de esta universidad Se hicieron bastantes cosas mal Al principio Cuando grindeabas Vale Si el grindeo fallaba El arma se destruía Y tenías que Crearte las armas Uniendo cachos De enemigos Que te las daban Cuando querían ellos Luego Lo que hicieron Es que les bajaba Si te fallaba El grindeo Te bajaba El nivel máximo De grindeo En lugar de ser Más 10 Que era lo máximo Hasta más 9 Nada más Coño Entonces en las tiendas Creo Y no se podía comprar Cosas de la gente Que yo No Si había tiendas De la gente Y estaban las cosas Super super caras Porque lo único Que se podían vender Eran armas Y armaduras Me parece Entonces Las armas Estaban carísimas Y estaban las tiendas Llenísimas de armas De más 9 Que habían fastidiado El grindeo Máximo Dice Pues lo vendo Que no te creas Que tampoco Un más 9 Tampoco estaba mal Ya te digo Entre Que ha salido Demasiado tarde El tema De vender más En consola Y Y poner Cusas Con tal De ahí Y ahora Las opciones Por lo menos El menú de opciones Por lo menos No pintaba mal Cuanto tiempo queda Que veo ya El tío tirando Un rayo Contra enemigos Normales Se ha transformado Super pronto Romper partes Pero lo que te digo Hacer lo mismo Que hizo el mío En su época Que ahí No podemos sacarle Un PC Y luego Vale Lo sacan Si No No se Es que En Japón Lo que ocurre En consola Ha dejado La mayoría De esta Desde que Empezó con el sky Y ha dejado De jugar Si Y quieren En Japón Lo que pasa Es que son muy poco De PC Entonces la mayoría De las compañías Japonesas En PC Pues hacemos El por luego Si eso Y a veces De aquella manera Dos bonus A mí que me lo saque Seis meses Después Pues como que Ya no me da Pero algunas compañías Están empezando A ponerse al día Como la generación Esta ya está En sus últimos coletazos Es que no me decía Ahora mismo Que Es tan Muy diferente La programación En consolas No, no, no Ahora no tiene excusa Muchas compañías Están sacando Ya también Para Steam El Warriors 8 y 4 Va a salir En Steam También Se supone Que a la vez Que ya veremos Y eso es relevante A mis intereses Porque ahora mismo Solo tengo ganas De seguir Encima El único que tenía ganas Ahora mismo De que saliera Que era el juego de ley Lo han retrasado En 2019 Porque Le han dado El dinero Del Red Dead Red Dead es que Acojonaba a todo el mundo Tengo que jugar todavía El primero Lo que pasa es que Solamente no está En PC Eso es un Una toca web Estoy esperando A ver si Cuando se acerque La salida Dicen edición especial Rara o algo así Y sacamos también El primero Pero no tiene pinta Y la 360 No la tengo ni yo La mía La tenía un familiar Y yo no sé Ni que habrá hecho con ella No quiero ni preguntar Pero también estaba Para Play 3 Eso sí que lo podré Jugar ahí 3 bonus Llevamos 5 millones Con la tontería De los bonus No por otra cosa Y a ver si sale un jefe Y le puedo Tirar el rayo Dios está laggeando Jefe 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 No jefe Se me ha gastado La transformación Sin gastar el rayo Para no malgastarlo Con los enemigos Normales Ya tengo al jefe Que no creo No Vamos a matar 3 enemigos 3 golems Me dan igual Los golems Pues esto va a ser Todo por hoy Luego ya Mañana No sé si habrá Live stream Pero pasado Sonic Mania Y puede que el miércoles También Como juego Carcamal Cuenta Así que Y luego ya El resto de días Lo que tenemos programado Hasta ahora Eso sí Nada Me han soltado Cosas de las colecciones Y las voy a meter En las Nox Pero corriendito Para mejorarme La 14 estrellas Que la tengo ahí Al 24 Por ahí De hecho Voy a coger Toda la basura No sé por qué Estoy eligiendo Hombre Si son 10 estrellas Mejor que de 9 Pues eso es todo Amigos Pues sí Para terminar Nada No me dan Nada En estas misiones Nunca Pero nada Me han dado la Saiga O Saiga O como se llame Pero que ya la tenía Y que tampoco Me hace falta Porque no tengo héroe En este momento Y ya veremos Si me lo hago Héroes Héroes Nunca No quiero héroes Yo traicioné al monster Y me he hecho héroe Seguiré el camino fácil Es que te desanima un montón De estar tres años Con tu clase Para meter una cantidad De daño Y estar Cheto Y verte que es Un bicho Que acaba de salir Con una mierda De arma Más Pero Ya mete más Más daño Que tú Te desanima un poco Nox Come cosas Más siete Tengo mierda Para meterle Están poniendo Ya sé que están poniendo Baneos a casco No baneos Están poniendo Strikes En Youtube Por Ah Que tienes Bravestance Por anunciar Por poner los anuncios De los live streams Ya pero Pues Ya Puede que deje de hacerlo Dentro de poco No sé por qué estoy mirando Las estas ¿A ti no han puesto Alguna estrella? No Pero seguramente Tenga que dejar De anunciar Los vídeos De Twitch Pero es una mala Estoy viendo A ver si cambia De idea Youtube Pero Youtube No es mucho De cambiar De ideas Y deja de hacer Totterías Porque se está yendo Todo el mundo Si la verdad Que si Que hace unos Hace unos Nada Un par de años Dices Uh Youtube Va Va a perder Va a perder La El liderazgo Pero a este ritmo Cada vez se vuelve Más posible Asteroizan Hace un año Y te Quedas extrañado Y dices Nah Estás loco Pero a estas alturas Al ritmo que llevan Cualquier día Youtube Pasa la historia Es curioso Un momento casi histórico Porque al ritmo que van Yo no sé Que No sé Que intentan No sé Que esperan No sé Que No sé Subjetivo Ahora mismo Empezaron con Lo del Youtube Red este Y ahí Han empezado A hacer movimientos Así súper raros Y a cabrear A los A la gente Que está usando La plataforma Y a ponerte Ahí spam a casco Porro En suscriptores Te ponen ahí Suscríbete A esta gente A los suscriptores Que estás suscrito No te vamos a Susponer los vídeos Ahora tienes que darle A la campana A esa Que yo no le doy A la campana Nunca de nadie Y yo creo que sigo viendo Todas las cosas De todos los suscriptores Pero yo que sé Nada más que dar vuelta Hacer malabares Para nada Hacer las cosas Para que sea más difícil Encontrar todo Es Esto muy raro Es Es todo muy raro Pero bueno ¿Cuánto se me ha quedado La Nox? A 14 Subir un poco más Y a lo mejor A ver ¿Dónde está mi Dual Blades? ¿Cómo se llama? Jupiter A ver ¿A cuánto me subiría? Está muy bien La Jupiter Si te meto la Nox Subes a 26 O sea A nada Hay que subirla Bastante más Ya lo haré Luego me haré esa 35 Y me cogerá otro personaje Porque ahora mismo Con este Nada más que sacar Scubes Que ya no me valen pana Así que eso Los Scubes de clase Que ya tengo los puntos puestos Ya es totería Pues nada Lo dejamos Aquí Nos vemos Puede que mañana Puede que pasado Pero si no es mañana Pasado con Sonic Mania Que eso es bueno Y Antes de terminar Como siempre Que luego me se olvida Los patrocinadores Los patrocinadores Los de este mes pasado Que ya ha pasado Luego iré cambiándolo por mes Porque va por meses La cosa del Patreon Zemov Pagran 13 Errorname 404 Linda Secas Irene Y es Ricardo Flores Díaz Y David Anderson Gracias También Discord Y quería haber puesto Un enlace de Discord Aquí arriba En los finales De los vídeos Pero no se puede Porque yo que sé Youtube En la descripción Está el Discord también Y eso Así que meteros y tal Venga Se acabó Adiós Ahí podéis buscar gente A ver si movemos Un poco eso Que nada más que tenemos Grupo de Fantasy Pero si queréis Montar grupos De otros juegos O algo Se podría intentar Pero bueno Se acabó Nos vemos mañana O pasado Adiós Se acabó Adiós 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 Adiós